El hielo seco quema también No sé, lleva dos o tres programas diciéndolo y siempre me quedo con la duda Pero la verdad, de saber que va a decir una pendejada como de una hora prefiero ni preguntar Un equilibrio, un equilibrio para que puedas este... Otra también me quedo pensando en eso Caifitas, otra estaría bien cagada que Oscarito se quedara abajo Y Luis Gantuz y todos los forasteros estuvieran en la nave ¡Oscar tenía razón cabrón, no mames! ¡Echan ese suyac de ni la incitada! Yo pensé que estabas loquito Oscar, ¿qué pedo no vas a subir? ¡Same! Actuaré de acuerdo a la naturaleza, si te vas a un extremo en cualquiera de los dos lados no es apropiado No por uno como cultura, estoy hablando de la naturaleza Diana Pascual dice, hola buenas noches, un poco apachito Buenas noches, a noches Pone un corazoncito Ya ando cansada, pero acá escuchando y atenta Muchas gracias Por favor apunten a los maestros hoy y que me pasen el melate del domingo y me coopero para sus cómics ¡Ja ja ja! Buena Buenísima No, 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 eso es intrascendente Pero de todos modos te buches para los cómics, ¿verdad? ¡Ja ja ja! Pues eso, no, estamos viendo eso también Que es una cuestión que si deja de salir Karmatron Pues también, creo que tiene que ser así Pues sí, güey Sí Y sinceramente, en lugar de estar perdiendo De pinche Karmatron te ha quitado más dinero de lo que te ha dejado, güey Ya, mándalo a la chingada, güey Es más, como nos dijo Charlie, vamos Caifas y yo a registrar esa chingadera Te quitas de problemas y nosotros quemamos Karmatron Lo vamos a registrar para mandarlo a la chingada Que nadie pueda revivir a esa chingadera Pero esperemos que no sea en el plano terrenal Porque eso puede servir también para muchas otras cosas Pero, este, sí, este A nosotros nos han dicho que yo puedo ganar en Melate Si quiero ¡Ay no, mames! O sea, esa es una mamada ¿Tú crees que no va a querer ganárselo el pendejo? O bueno, a ver, ahora yo les digo a los inversionistas cósmicos Al body Que le diga, órale, güey, gánatelo Gánatelo y me quitas este pinche peso de encima Y a todos los pinches cagaflanes que estén escuchando Que se lo gane O bueno, si no te lo quieres ganar tú Pásale los números a Noemi Pásame los números a mí Pásale los números a alguien que necesite dinero, güey Exactamente, a alguien que lo necesite Pregunta, pero no se puede Porque estarías usando ciertas habilidades para un propósito egoísta Ay, mira, güey Gánatelo y no te quedes con un centavo Yo te lo digo aquí a Oscarito Y se lo digo a Body Porque ya sabemos que Body nos escucha Que se lo gane No para demostrarnos nada No, 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 no Y sabemos que Oscarito es evolucionado No es egoísta Que se lo gane Y que todo lo que se gane Lo done a una buena causa O lo done para animalitos O lo done para gente con X enfermedad Que lo done No, no se debe De hecho, ha habido casos en que Podríamos haber tenido cierta habilidad para algo Pero después nos dimos cuenta que somos unos buenos para nada Y no tenemos habilidad para ni madres Sería contraproducente energéticamente hablando Pero ya, guachín Pero veo, sabe tanta mierda con la que este güey ha crecido Con pinches programas de superhéroes Pinche dimensión desconocida Y que no tengo nada contra ello No vayan a empezar a chingar Sino que, o sea Ya son los pinches niños fantásticos Con poderes, ¿no? O sea Pudimos tener ciertas habilidades Pero pues no, no, no las elegimos O sea De seguro el pinche guacho Iba a ser el hombre elástico, ¿no? Oscarito iba a ser Que iba a poder cosas A mover cosas con la mente La chucha iba a poder respirar bajo el agua, ¿no? Sadai iba a poder crear fuego De su culo homosexual No mames No mames Nos dice Marcelo ¿Cómo puedo encontrar mi pareja cósmica? ¿Qué valores o cosas debo poner atención? Ah, el círculo de hierro es muy buena película Sí En primero no se puede buscar las cosas que quieres encontrar Para encontrar a tu pareja cósmica Debes hacer lo siguiente Mira, por ahí de los ochentas Había una revista Donde podías poner anuncios clasificados de Hombre soltero busca O hombre cazada busca Y ponías un anuncio Pero ahorita lo puedes poner ahí en Miller Eróticos Pones una foto tuya Y pues así llegó Chuchi Así llegó Chuchi buscando una modelo Para dibujarla desnuda Y así llegó mi pareja cósmica Aplícala, aplícala Por ahí métete a los foros A los foros cachondones de internet Y bam, pareja cósmica Porque entonces te van a llevar a una cuestión diferente A un camino diferente La pareja cósmica llega en su momento A la hora adecuada En el momento adecuado Y cuando menos te das cuenta Y ahí es donde viene el problema evolutivo Muchas personas llegan a sus parejas cósmicas Pero pues igual si quieres una salida fácil Pues ahí te dejo el número de la tarjeta del Oxxo Y pues yo te avisto Y se casan con otras O sea, el momento que se casan con otras Carribanda Este Este Empiezan los problemas maritales terrenales Paco El dinero El poder Y eso es peligroso Entonces Y es desgastante Cuando llega la pareja realmente cósmica Tanto te va a llenar físicamente Espiritualmente Y materialmente Este Pero nada más que muchos Como somos desesperados Porque se nos va a ir el tiempo Se casa la gente con quien Está enamorada nada más Acuérdense que la enamorada Esa fue para Chuchi Esa fue para Chuchi Que antes estuvo casada con un oriental Y tuvieron ahí al bastardín Es diferente al amor Y Este La pareja cósmica viene O está encarnada No No hay No hay Este Lineamientos para una pareja cósmica Simplemente hay amor Lo que pasa es que Lo que ocurre con las parejas cósmicas Es que se entienden Entonces Si a ti te gusta El karate O el kung fu O dibujar O usar el sable Aunque Caray Aunque no hagas nada de eso ¿Verdad? Aunque ya no sirva el sable No sea amante De las artes marciales Pero no practico ni una Si no ve Ve nomás Ve nomás Este tamborcito Con diabetes Ella le va a entrar Al quite contigo No A volverse un tamborcito A practicar quizá Pero cuando menos Va a estar contigo Apoyándote Yo ya lo dije aquí alguna vez E incluso no recuerdo Creo que fue Francisco Morales Que el que me comentó De que A mí me gustaba el French Touch Y de hecho así se le dice El French Touch Porque soy un niño de los 90 Yo ya dije Que para mí Es importante Que mis amistades O que mi pareja Tenga algo En común conmigo Y principalmente Que no hable como bebita Como estúpida Pero pues si todo Es no concepto Si todo en realidad Se limita Bueno no se limita Si todo en realidad Es la esencia del amor Pues que chingados Importa que te guste O no te gusten Cosas que son De tercera dimensión El que te guste Pinche Gran chaparral El que te guste Dibujar Son cosas Intrascendentes Para el espíritu La esencia O el pinche ser crístico Que tenemos adentro Yo creo Pero aquí Oscarito Como siempre Como siempre Diciendo pendejada Ah pero aguanta Eso también es una Eso también es una red de seguridad Para que Marianita No se vaya con el primer pendejo Que la invita a salir Porque está muy cabrón Que a Marianita Le llegue a alguien Porque en primera Le debe de gustar Debe ser como su pinche dibujo Que hace De Magi Del actor ese En segunda El cabrón también Tiene que dibujar cómics Es que mira Oscar es el cabrón Que escupe al cielo Y abre el hocico Para no perder ni madres Exacto Y a ella le gusta Se va a impulsar Ir a la fila A leer libros De intelectuales Que nadie entiende Ahora que tienen Contra la fil cabrón Que tienen Adelante Adelante Será que ya no van a ir Será que ya no podían Con los cinco Será que ya se les pasó La fecha Será que Qué buen punto Caifitas Porque a mí Ya se me había olvidado Que Marianita Le había Este Cantado A A A Silent Fox Pues a la fila Nos van a llevar A todos No sé por qué Tú no nos puedes llevar Hasta el otro lado Del mundo A todos Ahora Ahora Un comentario Julio De nuestros muchachos Del Twitter Porque si mal lo recuerdo Y estoy casi seguro Que fue Don Rex García Sí El que Este Pasó otro nivel Y lo desbloqueó Con un comentario Muy gireyesco De en vivo Desde la fil Y pues lo bloquearon Y si lo bloquearon Por eso de en vivo Desde la fil Es porque les ardió Porque verga No fuimos a la fil Y no mames No mames O sea Entiendo Entiendo Que el no concepto Este contra el conocimiento Y que El reino De los cielos Es para la gente Que no es intelectual Y lo que tú quieras Lo entiendo Pero qué de malo Hay en los libros Cabrón Ahora hasta los libros Son chingaderas No son de intelectualoides Cuando O sea Este güey Siempre ha defendido Al cómic A mí se me tocó Todavía de chico Que dijeran Que el cómic O que los cuentitos Era literatura para pendejos O literatura barata Si este güey Defiende a los cómics ¿Por qué no defender También a los libros? Pero Al güey le gustan los libros El güey Más claro ha leído A las enseñanzas De Don Juan Y Carlos Castañeda Etcétera Los ha leído Pero como no lo llevaron A la fil Como ya estaba emocionado De que iba a ir a la fil Pues ahora mejor Le tiro a la fil Y es que mira Ya no es en contra De los libros Es en contra de la fil Nada más que la tapadera Son los libros ¿Por qué? Para que nadie me pregunte ¿Por qué no fuiste? Y que por cierto Luis Gantus Si estuvo en la fil O va a estar en la fil Oh sí Otra cosa más Para que odie la fil Y empiece a hablar Pestes del evento ¿No? Y después va a decir Que no es que ya No lo invitaran Sino que no quiso ir Por ciertas cuestiones Y otra cosa Que quiero que quede bien clara Y no sé si ya la mencioné En algún episodio Pero El año pasado Cuando estuvieron en Campus Party También en Guadalajara Si no mal recuerdo Ya todos sabemos Del infame Episodio de Catún Media Donde se la pasaron Respondiendo Todos los comentarios Pues No negativos Sino realistas Comentarios realistas Que le hicieron al video De la fil En Campus Party Ajá Perdón En Campus Party Tienes razón Caifitas Y al final Horacio En un ataque En un arranque visceral En un arranque de coraje Dice Pues entonces Si fuéramos tan malos No nos llevarían a Suiza Nos van a llevar a Suiza El mes que El año que entra No recuerdo si dijo a Suiza O a Holanda Algo así dijo Creo que a Holanda Creo que a Holanda ¿Verdad? No nos llevaría Y todos Ay guacho Ya dijiste Chachita Te cortaste tu cabello Y todos así de ¿Para qué dices? Y se oye una voz serena Una voz serena Con conocimiento ancestral Que dice No, no, no Los maestros así lo quisieron Así quisieron Los maestros son juguetones Y quisieron que así fuera Que lo dijera Y yo me pregunto ¿Y ese viaje a Holanda? Pues es que también los maestros Quisieron que no fuera Que no Y que se venden bastante bien Entonces este Pues Tú vas a acompañar a la fil ¿No? Entonces es una Una forma de que puedes hacer Muchas cosas Te impulsa en lugar de hacer un lastre Exactamente Aunque suene feo Pero sí Y yo insisto Yo insisto Si las naves se van a llevar A lo mejorcito A lo menos peorcito Del planeta Tierra ¿Van a llevarse a un anciano A un hombre Otoñal Que hace pedo Porque alguien va a la fil? ¿Van a llevarse a un hombre Que predica el no concepto Y la paz Y ayudar a todos Que critica O que les dice Si van a ir a la conque Los bloqueamos Yo no quiero tener de amigos A alguien que va a la conque Tengo una duda Una duda de edad Yo tengo una duda ¿Qué onda con el sexo? ¿Qué onda? ¿Cuándo está bien? ¿Como que a qué edad? Ya casi llego a los 30 ¿Ya se puede? ¿Qué onda con el sexo? ¿Duele? ¿Se siente bien? ¿Qué onda? Lo que pasa es que De pronto Cuando la gente Escucha algo como Almas gemelas O parejas cósmicas Pues lo ve así como Que no manches Y la cosa más romántica Y todo va a ser increíble Y todo va a ser perfecto Pero de pronto Pues han habido casos ¿No? De que de pronto Hay almas gemelas O parejas cósmicas Que se encuentran Y la relación No funciona ¿No? Por muchas razones Entonces No seas pendeja Bombilla Y me voy a escuchar Como Omarcito Tú te clavas No sé si hayas tenido Noviecitos de manos sudadas Si ya te hayan hecho mujer Si tan siquiera Has tenido novio Pendeja Entonces no era Tu pareja cósmica Idiota Si no funcionó Entonces ¿Por qué no era Para ti? Pendeja Fíjate Amado Que me estoy acordando De una de las anécdotas Que dijo esta pendeja Ajá Sobre un güey Ya sabes Sí, sabes Sabes la historia De un güey Que según Pues lo mandó A la chingada Que porque no le gustaba La misma película que ella Ah, sí, 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 sí Pues mira Empieza su anécdota Diciendo ¿Qué? Con mi novio Mi novio No, bueno Adelante Caipitos Mi novio Fuimos al cine Con una amiga A ver esta película Que yo ya había visto Pero que quería volver a ver Ajá Y después Conforme iba avanzando La historia Dice Y después lo mandé Al... Prácticamente lo mandó A la chingada A este chavo Que me estaba haciendo La ronda Ajá O sea No era mi novio Pero me quise ver importante Y después Le seguí contando Se me fue el pedo La cagué Pero pues resultó Que mi novio Nada más Me estaba haciendo La ronda Y eso fue creo En la secundaria Ah, no mames Fíjate Y de ahí No he vuelto a escuchar Otra anécdota parecida Pues ese ha de haber sido El único Y ni siquiera Ella le permitió Pues avanzar más Yo creo que ni siquiera Un pinche besito Pobrecito No, estuvo bien Pobrecito Ya, esto Porque luego Hay mucha gente que Ahorita que preguntaron Eso justamente ¿Cómo ¿Cómo busco Mi pareja cósmica? En Tinder Mira, hay una aplicación Que se llama Tinder ¿No es garantía Que De que De que Funcione Una relación No De pareja O de alma gemela ¿El alma gemela Y la pareja cósmica? Pero No sé, ¿verdad? A lo mejor estoy Pecando de pendejo Pero Si ella vive Con una pareja cósmica Prácticamente vive con ellos Pues entonces Ellos serían La muestra viviente De que pues Funciona ¿No? Excelente ejemplo Caifitas Y si ella Prácticamente estos Pendejos mugrosos Son sus padres Y supuestamente Son pareja cósmica No tendría que estar Haciendo estas preguntas Porque ella lo vería Al diario Lo vería en el trato Al diario Y no necesitaría Explicaciones No necesitaría Conceptos Porque ella Siendo una argonauta Con el solo hecho De estar cerca De una pareja cósmica Captaría Captaría Y diría No tengo de qué preocuparme Mi Hernán cósmico Pronto llegará Y así debe de ser esto Y aparte Ponle tú Preguntaría Porque de repente Pues la duda Cuando me imagino Está después de tantos Penches años sola Pues yo creo que Ya le entra la duda De si es cierto O no es cierto ¿Verdad? Lo peor Yo creo que de este caso Es que ella Lo está afirmando Que puede que no funcione ¿Por qué? Porque yo tengo ojos Y usos lentes Pero veo muy bien Es una garantía El problema somos nosotros Ya te pusieron en el camino De la persona adecuada Ajá Ahí está Mikey Baby Town Que está igual de pendejo Y que aporta la causa Aquí quédate ¿Qué más buscas? ¿Qué más buscas? Tú no estás evolucionado Y tu ego comienza a funcionar Entonces lo que estaba para ti Ya no está No es porque no funcione La pareja cósmica Sino Ok Es lo que le pasó a Huacho Huacho encontró a su alma gemela Ajá Y por circunstancias De que está feo Negrito Y no tiene dinero Ella se alejó Qué pedo No mames Oh Qué pedo Ahí es a donde regreso Yo aparte de que Si de verdad fuera una broma Está fuera de lugar Y más a una persona Que no llevas unos cuantos años Conociendo No llevas unos cuantos años Trabajando con él Y sabes su historia personal Ajá No mames Mira John Ponle tú que Mi reacción Si tienes toda la razón Caifitas Pero mi reacción no es tanto Porque diga que está negro Y feito Gordo Lo que tú quieras Porque pues eso es obvio ¿No? Pero como cuates Pues hubieras dicho Porque no le atrajo físicamente ¿No? Tan fácil Exacto Para no sonar de tan mal gusto Ok Digamos Ellos se llevan No hay pedo Lo que tú quieras Pero pues Es como que algo que incomoda ¿No? O sea es como que Oye Oscarito Pues aguanta No me estés usando de ejemplo Para tus pendejadas A lo que yo me refiero Amado Ajá Es que Güey pues es tu amigo Sí O sea Puede haber pasado Muchísimos años Pero tú que sabes Si todavía le duele Claro que duele Y más si se supone Que es su pareja cósmica ¿Cómo no te va a doler? Y este cabrón Que lo tome tan a la ligera Y tan Tan Es una broma No es una broma Nada más te quiero bajar el ego Hashtag Te estoy humillando Para que sigas a mis pies Pues dices No mames Pero también guachito De estar pensando Al ratito me la cobro con chuchi Eso es lo que me mostró Un ratito voy a descalabrar a tu pareja cósmica Contra el muros carito Y era pareja cósmica Apera la alma gemela Alma gemela Y por ejemplo Pon tú que encuentras una pareja Y ahí les va de nuevo Ahora yo le voy a echar de mi cosecha A lo trivilinesco Almas gemelas Tenemos muchas No debe de ser tu pareja Alma gemela No es nada Alma gemela El caifitas Puede ser mi alma gemela Porque los dos Nos reventamos este desmadre Pero no significa Que pues Y además somos hombres Los dos Entonces no significa nada Pueden haber incluso Entre ustedes Los que nos escucha Almas gemelas Que les gusta dibujar Que tienen el mismo humor Y la chingada Alma gemela no es nada Oscarito Te hace falta renovarte En el desmadrito del New Age Porque lo chingón Es tu Twin flame Que vendría siendo tu Tu flama gemela Algo así Almas gemelas Habemos muchas Y yo creo que nos hemos Hemos conocido todos En nuestra vida Almas gemelas Muy buenos amigos Yo incluso tengo amigos Hombres De la universidad Que les decías Que tú eres mi soulmate Y pues sí A huevos somos soulmates Pues no quiere decir Que haya ningún desmadre gay O ningún desmadre De parejas Sino que hay gente Que es tanta la afinidad Que esa es tu alma gemela Oscarito Y yo creo que tú también Nos oyes Mariana Y el término que necesitas Es twin flame Pendeja No vamos a ir tan lejos Conforme vas creciendo Y te dejan seguir estudiando Siempre encuentras Un nuevo mejor amigo Porque conforme vas creciendo Van cambiando tus intereses Y no significa Que dejes a tus otros amigos Pero pues ahí van Otras almas gemelas Conforme vas creciendo Porque no solamente Puedes tener una Exactamente Tu alma gemela En realidad Para llevar Lo mejor posible Esa relación Sería como Olvidar tu propio ego Y olvidarte Los conceptos Olvidarte De que quieres A un pinche tipo Con mandíbula fuerte Con nariz pronunciada Con bigote Y irte con el Baby Mikey Down Que no es tan taquetazo Como lo que tú quieres Baby Mikey Down Es más como un gluf Algo pachoncito Redondito Cagadito Pero pues Importante es lo de adentro Mija Deje el ejo del lago Deje el ejo del lago Deje el ejo del lago Pendeja Si y no O sea Si y no Para no cagarla Es una cuestión natural Haz de cuenta La semilla y la tierra Ajá La semilla La semilla y la tierra Cuando las Las estás este Regando Este El No sé Mira sinceramente Caifas Yo no percibo a Mariana Como una pendeja Le digo muchas veces Pendeja Pero yo siento Que en esencia No es pendeja Pero como me la tienen A pendejada aquí Se cree todo Se traga todo Pero a mí siendo pendeja Las tienes que estar regando Para que estén bien No Es un condicionamiento Es una obligación Tratarla bien O tratarlo bien Para que sigan contigo Ajá No Las parejas cósmicas No esperan que les abras la puerta No esperan que les des una flor Ese día del aniversario No esperan que les cumpla Todos sus deseos Pasan mal La situación O sea Susana A pesar de todos los años Que has vivido conmigo No lo esperes perra Porque no voy a cambiar Y no esperes ningún detalle Porque tú me tienes que atender a mí Van juntos Pero el amor está ahí Sobre todas las cosas Aunque yo no toque a Susy Aunque tenga años De no hacerla sentir mujer Nos amamos Y para eso está guacho ¿Verdad guacho? Y los problemas Vienen externos No internos Entonces cuando la pareja No pues ahora sí Que nadie puede tener problemas Y también tiene un guacho ahí Pues total Tú no la atiendes La atiende el guacho Me ayuda a evolucionar A quitarte tus miedos Y tus egos Y tú también le ayudas a la otra persona Igual Van equilibrados Ahora viene la parte dura Esto que te dije Ya es una mentira Porque se volvió un concepto Y como Karmatron es una pinche mentira Y como tu estudio es una mentira Y como todo lo que dices Son mentiras cabrón Yo no sé por qué Esta pendeja todavía no le cae el 20 Cuando le dice Que le va a sacar su cómic De los Dildosaurios Porque ella le dijo una mentira ¿Por qué? Porque ella se lo dijo Cuando esta pendeja le reclame ¿No? Y los Dildosaurios ¿Qué Oscar? Tú me cometiste Te lo dije Y se convirtió en mentira Estoy hablando de una pareja normal Pero hubo un instante Que me entendiste ¿Sí? Entonces la pareja cósmica En el alma gemela Llegan y se quedan Con amor Punto Y lo que pasa en la vida Las circunstancias externas Una situación de que Se te va la luz Y no tienes para apagar la luz Ay no mames ¿A qué se reducen sus cosas? O sea ¿A qué se le reduce Algo tan chingón Como estar hablando de tu pareja Y es que si no hay para la luz No mames Y deja tú de eso Si lo piensas bien Se reduce a A la comodidad de él Que vienen esto No te afecta Y no les afecta a ningún Les afecta el dolor de los demás Cuando puede haber problemas Es por el dolor de los demás O por algo externo Entonces Por eso yo digo Que el amor no existe Como según lo conocemos Como lo conocemos No Porque yo le tengo cariño a Oscarito Como de madre A hijo Pero el que me hace sentir mujer Es acá El morenito Prietito Pansón Que no lo quiso aquella Me lo como yo No ¿Realmente encuentras una pareja? Es otra cosa No hay palabra No hay palabra Para describirlo Como dice Las mil y una noches Dice Cuando el estómago habla El cerebro calla Cuando el cerebro habla El corazón calla Se vuelve bien despiadado O sea No te importa el amor Cuando el intelecto Pero cuando habla el corazón Se olvida todo Entonces Las almas gemelas No tienen disciplina Y no tienen ritmo Simplemente se dejan ir Es más Un alma gemela Puede venir una pareja Y le pone los cuernos Y no se va a enojar Yo pienso que Y chuchilo boludo Con ese impulso Yo pienso Híjole 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 Abortar Abortar Cuando Ahí Como dices Cuando habla el corazón Se caen todos Todavía es tercera Cuando te encuentras un alma Cuando habla el espíritu Es cuando todo se equilibra Sí pero Ah bueno Ahí dice No 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 Sí sí pero No 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 Sí 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 No no Sí sí no No sé si escuchaste Un chasquillo de dedos Ajá así como que cállese O como Pero este Ya sé es un dicho ¿No? Que es verdad No Pero este Como tú dices Cuando Y ha pasado Por ejemplo En los Ahorita está pasando En la serie Luego que vemos Que de repente Hay parejas que están Y la Y la Chica entiende La situación Con Con El chavo Que se enamoró Por X razón Donde Fue circunstancial Y entiende la situación Pero no es nada más ¿Qué? Porque la chava entiende Donde X razón Donde fue circunstancial Que se enamoró ¿Qué pedo? Esta es una guionista La guionista que todo Mientras espera Pinche viejos No sabe ni hacer No sabe ni hacer Una pinche oración Me enamoró de esta chica Y hay pobrecita No 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 Realmente las parejas Entienden ese código Y saben cuando son Almas o cuando son Parejas cósmicas Y no hay problema Ajá La pareja cósmica Lo existe cuando El alma gemela Está muerta Suple Pero es lo mismo casi Lo que pasa es que El alma gemela Es inigenia Desde la energía Desde que salieron Del hechizo Entonces también Existen las parejas cósmicas La familia cósmica Que son las bandanas Que nos vamos encontrando Al final Oye resulta que Todo lo que dice este pendejo Va a ser como el host Que todos estaban muertos Por ejemplo una pareja cósmica Una pareja cósmica O alma gemela No perdón Una alma gemela Se encuentran al último De los tiempos No en todas las vidas Que se han vivido Y te llena como si fuera Pero si está A tu lado Está como amiga O como se casó con otro Pero sientes algo Por esa persona Pero es otra Es otra Este O sea no puedes alcanzarla ¿Por qué? Porque al final De los tiempos cósmicos Como se debe hacer Es cuando se reúnen nuevamente Para una nueva etapa Ay 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 Ambos están enseñando a otros O ellas están aprendiendo También de otros Las parejas cósmicas Están por todas tus vidas Y es que suplen A la A la pareja cósmica Pero se vuelve también Entonces en teoría Chuchi y Oscar valen madre Entonces en teoría Pues la chingona Fue Carrie Banda Aunque no sea Con el término Porque están siempre juntos No por nada Cada vez que escucha Carrie Banda Pues como que Le late más rápido El corazón Se le nivela el azúcar Y como que de repente Hasta deja de ser Daltónico Y hasta la boquita Se endereza Y se forma un piquito Haciendo un besito Están Está ayudándose Entonces No hay que buscarlas Porque tú Muchos Ay a ver ¿Le gustan los vidos también? Ay que bueno Ay no No es eso Pero sí Pero sí Pero güey Estás diciendo Que si a la pendeja Le gustan las artes marciales Y a ti Ay Sí hay una diferencia Sí Sí hay una diferencia Pero Lo más cagado Amado Es que no tiene ni cinco minutos Que dijo esa mamada Está loquito No Nada más tiene diabetes Pero cuando no llego No hay la diferencia Entonces cuando Por ejemplo Cuando a la alma gemela A lo mejor no le gustan los vidos Entonces llegan y se conocen Y no por eso Quise que no sea una alma gemela El alma gemela Lo que ocurre es que Pero es que ve que tanto concepto Cuánto pinche ruido en su cabeza Cuánta mamada De verdad alguien espiritual Te lo explica con dos o tres palabras Ponle tú Bueno No con dos o tres Con una pinche oración Ahí está Pum Eso es Ya Listo Por ejemplo En la serie que estamos viendo O por ejemplo Si no le gustan los Beatles O por ejemplo En la película de Ratatouille O por ejemplo No mami Y no solamente sus mil y un ejemplos Sino que tiene tanto ruido en la cabeza Que ni siquiera es capaz de terminar uno Para irse al otro Exacto No va a interesar por los Beatles Naturalmente Y a Chuchi no le gustaban los Beatles Los Beatles A Chuchi no le gustaban Le empezaron a gustar Hasta que estuvo con Oscarito Y donde le empezó La empezó a hacer a su forma Porque Chuchi Chuchi era una persona sin personalidad Valga la rebusnancia Chuchi era nada Oscarito la hizo a la medida Para él mismo Oscarito la formó Para eso Así vas a hacer Para que yo te acepte Y para que vivas al día conmigo Para que no te preocupes Por educar al pendejo este Por en qué Dónde van a vivir Qué van a comer Pero así Así como te estoy moldeando Como si moldaras Un pinche monigote de plastilina Así te vas a quedar mamacita Y ahorita que lo dices Ni siquiera le dio una personalidad Solamente la moldeó ¿Para qué? Para ser un Oscarito En mujer Y ya ¿Por qué? Porque era incapaz de tolerar A una mujer Que sí tuviera una personalidad Y que pudiera estar cerca de él Porque se van acoplando Ambos van aprendiendo de ambos Y van creciendo No, 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 no Perdóname Chuchi Yo, Omar González Loyo Creador de Karmatron No he aprendido nada de ti Nada Ahora, también algo que iba a decir Pero de repente se me fue el pedo Ajá El hecho de que esta pendeja Se crea una bitlemaníaca Tampoco asegura que le gusten Exactamente Porque obviamente Hablando personalmente Las culturas son diferentes Sí Pero cuando Y más cuando no tienes cultura Como tú Chuchi Los almas se unen Literal Y la parte física Empieza a prender De una de la otra Ajá Y no hay Lego Ay, ¿por qué no me haces caso? Hay esto y el otro Hay este Ay, ¿por qué te vas ahora con Horacio? ¿Por qué no duermes aquí En mi camita individual En casa de mis papás? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas ahí con Horacio? Y amaneces en cuarto de Horacio No, yo te estoy diciendo esto Y tú no me haces No, no, o sea Puedes jugar incluso Pero no Pero no es real No hay pleitos No vas a ponerle en peligro a tu padre Por eso Ajá Por eso Por eso es que Los Si como Por eso es que Sí, sí, sí No, no Sí, no, sí ¿Cómo lo digo sin meter a Horacio en esto? Concentar situaciones externas De las que no tienes Control Fuertes como No mames Parece que estoy escuchando a Mariana No tener dinero Este Situciones de enfermedad Muchas cosas No dinero Enfermedad Oscar Siempre van a estar juntos En Ahí sí En las buenas Y en las malas Ni siquiera te vas a fijar En Tú tienes O Porque tú sí Yo no nada O sea Van juntos Es más Ni se casan Ajá Exacto Ellos O sea El prototipo son ellos Ellos son los chingones Pinche Adán y Eva cósmicos ¿Por qué están casados? Ya estánidos Un síntoma de los Salvos gemeles que no se casan Porque con un papelito Se pueden Se pueden empezar los problemas No mames El papelito no va a tener Ningún poder Más que el que tú le des Cabrón Ahí estás cayendo de nuevo En pinche mente ruidosa Si tú te casas Porque vivimos En una tercera dimensión Y porque Ante las leyes Tanto tu mujer Puede Por los bienes mancomunados Cabrón Por muchas cosas Que son legales Desde cuando te hospitalicen Y como no es tu esposa Ella no puede decidir Lo que te van a hacer Muchas cosas Güey Si tú no le das Si no le otorgas Ese poder al papel Es un papel Y ya cabrón Es un concepto Es un pinche papel Que solo te sirve Para Para los ¿Cómo se llaman? Las cosas Las cosas ¿Qué tienes? Los bienes Los bienes Las cosas Los Se me fue la palabra Ya es muy tarde aquí Los Los movimientos políticos Güey Los Los Requisitos 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 legales Para que incluso Si te da pinche Coma diabético Señora Lo desconectamos No lo desconectamos ¡Desconéctelo! Pero es la esposa No, no estamos casados No, pues entonces Chinga No, no le podemos dar la casa Señora Solamente espero que Antes de que algo pase Diga El astro voy muerto Es para Caifas El astro voy muerto Es para Caifas Hay unificación Y por otro lado También Como vi No sé si vieron La de Encantara Bueno, los amigos Que me están escuchando Encantara Ahí explican bien Lo de las almas gemelas Ella estaba enamorada De otro Y la Con la que se iba a casar No estaba Pero cuando Encuentran su verdadero pareja Todo se acomoda Eso es algo muy difícil En este planeta terrícola De tercera dimensión Y además El alma gemela Siempre está Junto a ti Y no hay Mikey Si no hay celos Pero no hay Un motivo Por el cual Aunque esté lejos Se puede Y el Mikey Con sus ojitos Estás brillando ¿No? Sí, sí, a huevo A huevo Puede estar contigo ¿Qué más? Este... ¿Qué más? No dice Si te pone mal acordarte de ella No lo hubieras dejado ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo Esta pendeja? Es que yo iba a decir algo El güey ya no quería Que siguiera hablando O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Lo bueno es que no se Tiene problemas Entre las parejas ¿Verdad? ¿Qué de la pareja? ¿Cómo qué? Sí, por ejemplo Las mujeres Les choca Que el hombre Pasa una mujer Pero, pero, a ver Pero mira Caifás Mira, o sea Estos cabrones No tienen un micrófono Un micrófono O sea, que tengan en la boca Y hablan tan quedito O sea, imagínate Están en una mesa Y... ¿Por qué hablan tan quedito? Todavía tú dijeras Estoy hablando quedito Porque tengo un micrófono Pegado a la boca Pero ellas se hacen chiquitas Se hacen bien chiquitas Es un micrófono De la computadora Un micrófono ambiental Y todavía Si se oye quedito ¿Cómo se escuchará? Es que mira Yo tengo mi teoría Acerca de eso Ajá Uno Es cuando no están seguros De la pendejada Que están diciendo Dos Es porque lo están diciendo En inglés Y obviamente no saben pronunciarlo Y tres Porque otra vez No están seguros De lo que están diciendo Y las pueden cagar por eso Y cuatro Oscarito ya puso jeta Ya se está enojando No, nada más tiene La boca chueca ¿Cómo va a arreglar? O a verle ciertas partes O la mujer Empieza a comentar cosas De otro Ay, fulanito Me engane Para mí eso es como que No hay No están llenos O Ay, me encanta Tal artista Ay, ya te fijaste Esto, ya te fijaste Lo otro De ambas partes Para mí significa Que entonces No estás lleno No hay una unificación real Y contigo Pues yo soy afortunada Porque Por eso no sé Si es la pareja O eres tú Pero yo creo que eres tú No, pero sería También sería un error Porque está habiendo ego Y está niño No, no, no No, no No, sí, ya sé que es ego No, no, sí, no No, no, no Sí, no, no Oscar, te estoy tratando De hacer un cumplido, cabrón No hay ego Pero hay porque empiezan los celos O sea, por eso Pero también Pero también yo siento Porque hay muchos Que son muy Morbos Es como lo que decíamos No mames, Oscar Yo quiero arreglar las cosas Y tú no me lo permites Hay muchos que se ven guarros Como dicen Hay muchos que se ven Este Por ejemplo Hay muchos que dicen Los he visto Hay mujeres que dicen Ah, está muy guapo Este actor No, pero es diferente Sí Entonces Eso Lo decía mi tío Mi primo me decía muchas veces No, me gusta esta actriz Este, está muy bien Y le oía a su esposa Y dice Ah, te voy a conseguir una cita Para que la veas así O sea Jugaban con eso Pero hay muchos que sí Se pueden enojar No, pero hay unos que dicen Wow, lo viste Y se emocionan Y ya viste Y el cuerpo que tiene No, hombre O sea Como que empiezan a hacer comparaciones Enfrente hasta de la pareja Si me entiendes De otra forma Y para mí eso es como que No hay una unificación real Y no te llena ¿No? Bueno, es que Pero guacho Si me llena Consigo de otra forma No por ego No me refiero a eso Esta pendeja huevo Quiere que le digan Sí, chuchi Sí, tienes razón Eres chingona Eres chingona Porque tú no haces eso No mamen O sea, sinceramente Qué de malo hay Y sería muy pendejo Alguien que se molestara Porque tu novia te dice Ay, me gusta tal güey Tal actor ¿Qué tiene de malo Que puedas admirar La belleza de otras personas? El que te guste Otra persona Por su cuerpo O el que Te sientas atraída Por esa persona No quiere decir Que la ames O que vas a dejar De amar a tu pareja Cuando los espíritus Se unifican No te fijas En lo físico Ajá Ni te fijas Y al contrario Ya le dijo feo Ya le dijo feo La vibración La vibración es la que te mueve Claro No sé cómo explicarlo Pero Sí, no lo dudo Y aparte se nota Sí, sí, sí Tú nunca sabes explicar nada Pendeja Sí es Pero este Creo que Yo creo que Este Como tú dices Eso te llena totalmente Es algo difícil Tú cállate Mariana Tú no sabes De lo que estoy hablando Bueno Podría darse Podría darse Sí Porque tú estás hablando De un caso muy específico Pero capaz que Este Tú puedes ver A una pareja Y que Que alguno de los dos Tenga Este tipo de actitud ¿No? De que Ay Ya viste Fulanita Este Pero aquí Mariana Le dijo Tú estás hablando De un caso muy específico O sea Que está hablando De alguien que conocen Y aquí Marianita Está defendiendo Un poco eso Porque pues Marianita Es bien cachonda Y siempre está aquí Con los actores Y la chingada Pues tan solo ¿Te acuerdas la vez Que le dijeron Que estaba viendo Las pompas De no sé quién? Ah, neta En el Tumblr ¿Qué paso tiene? No sé Se me ocurre Que igual Uno por fuera Puede decir Ay pues este Igual y no le llena A su pareja Capaz que En su intimidad A ellos les gusta O les excita Esta parte Del jugueteo De ay este Esta niña Desesperadamente Necesita un nombre Y ahorita Antes de que continuemos Porque se ve Que esto se va a poner bueno Oye Siendo Siendo artistas Siendo artistas Del cómic En lo cual O dibujantes Lo que tú quieras En donde deben De aprender Los cánones Del cuerpo El cuerpo perfecto Las proporciones perfectas No podrían admirar El cuerpo de alguien más Por el simple hecho De que Es una creación divina No, 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 no Es la naturaleza Es Dios Incluso La creación de Dios Un cuerpo chingón Tan solo Pues ahí está ¿Cómo se llama Esta Esta típica Estatua Allá esta noche Que se me va el pedo Del Es David Es David ¿Cómo se llama? Eh, continuemos Chingón Igual Y Me gusta el otro Y No sé Es que puede haber muchas Puedo haber muchas Pero lo que dice Susy Es de que Te llena El arma general Te llena No hay palabras No hay palabras Para esto Y al por ejemplo Si ahora resulta Voy a justificar Mi pendejada Con que no hay palabras Yo admiro el cuerpo El cuerpo físico Estético De las personas ¿No? No que no Chingada madre Es lo que estoy diciendo Cuando hay una mujer Un hombre Bien formado Los músculos O sea El cuerpo humano En sí Me maravilla El pelo Los ojos Este El pelo El pelo es corporal ¿No? El cabello Es otra cosa Cabello pues es De la cabeza Viene cabello Cabeza El pelo Pues es del cuerpo O sea Esta cabrona Quiere ver pelos Y cuando veo a alguien De cualquier raíz Es guau Este Que padre O las facciones Como Al hombre ese Con una Bueno yo supongo Que para ella es guapo A mi me parece Como que pinche Cantante de Garibaldi Ya a sus cuarenta Y tantos años Cuando fueron a Comic Castle Que como se llama Fantástico Ay es de la gorra Ajá El que lo está viendo Así como Esta cara Se la voy a poner En la noche A guacho O sea Como que Para mi es una Maravilla Una maravilla De la naturaleza Ver eso Porque se ve De otra forma Si O escuchaste Eso si Que pedo Eso es La otra se ve Pero no voy a estar La otra se ve Como de deseo Carnal Pero no voy a estar Y la pareja Pero es que mira No se Corrígeme Si me equivoco Amado Esta es la pinche Cochambres de la mente De estos cabrones Que ni siquiera Pueden pensar O ver un desnudo En una serie Sin pensar Sin pensar No muevas Ni vivas Ni vivas tu vida Conociendo chavos No vivas tu vida Cometiendo errores O viviendo Que te rompan el corazón Desamores No 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 Tú no le busques Tú a trabajar Cabrona Tú aquí Veniste a trabajar Y nada De que novios ¿Eh? Ah porque ¿Qué crees? Me acaban de Mandar un mensaje De los maestros Que dicen que Si los dildosaurios Eran 20 años Para que cuajara Tu pareja cósmica Son 30 Este puede Porque lo que si Es una cuestión Terrenal Es que la pareja cósmica Si debe estar Cuando menos En torno A tu A lo que te dedicas Y tú también A él No mames No mames Güey ¿Cuántas parejas Muy bonitas Hay de gente Que pues Una persona A lo mejor Es diseñador Y su esposa Es psicóloga Cabrón La esposa es doctora No mames Y creo Y vamos a Ocupar La La experiencia Que este cabrón Ocupa Que es de las películas Ajá Y cuántas historias No se ven Como que De las relaciones Más bonitas En las películas Que son bien De Impares Bien De este Tú sabes A lo que me refiero Pues no vamos lejos Caifitas Pues no hasta Hay un pinche Dicho Que dice Que los polos Opuestos Se atraen Los maestros Nos decían Ah no Porque eso es algo Yo creo Illuminati O algo así No la pinche Dama y el vagabundo Eran dos cosas Totalmente diferentes La película de Disney Ah pero no Pero no ves que Disney Está Es el culpable De la mente De las chamaquitas De hoy en día Cierto Carajo Cierto Como yo tengo Respuesta para todo Como el Woody Como el Oscar Es que se me hace Que tú también Por ahí Tienes contacto Con el pinche Zamedo Pues es que yo Saco la pasta Desde abajo Ahora lo entiendo Cuando tú En el transcurso De tu vida De repente Te llaman la atención Muchos A lo mejor En mi caso Como mujer O en el caso Pues de las mujeres Hombres Diferentes hombres Y a lo mejor Ahí Ah caray Porque Nadie sabe De hombres en la Alteña Como Susy Claro Claro No hay nadie Más vividita Diría Oscar Que chuchi Ahora sí que La única que no se arrepiente De haber vivido ahí Es ella Porque pues A estas fechas Nada se ha perdido Las cosas específicas La nariz O los hombros No sé Que te llaman la atención Ahora entiendo Porque nos dijeron Porque había algo Por una clave La nariz ¿Quién tiene la nariz Más prominente ahí? Wacho No mames El norimekos Cuando llegues Con tu pareja Vas a saber Qué onda ¿No? También Pero en el momento Que llega tu pareja Todo eso ya Pero también Se puede ver Que recuerdes A las parejas Cosme Que tuviste En los anteriores Ya se puso bueno Ya está diciendo Ah, ok, ok Estás hablando por allá Pues yo puedo recordar A mi carribanda O sea, también te pueden Recordar parejas Sí, también Reconoces Sí, la reconoces Pero cuando llega Y no crean Que se puso seria Tu alma Ya no necesitas Eso ¿Hay comentarios? Toma la perra Dice Wolfrano López Mira, mira Caifas A mí eso se me hace Una pinche grosería Y más ellos Siendo familia cósmica Y la chingada Cuando nosotros Tenemos invitados Y bueno Cada quien lleva Su programa Como quiera llevarlo Pero nunca Yo voy a cortarlos De esa forma Y creo que Caifas Tampoco, ¿no? Incluso hasta Ha sucedido Que pues los dejamos Hablar lo que quieran O incluso Oye, discúlpame Perdóname que te interrumpa Pero quiero Hacer un énfasis En tal cosa Y eso Ajá, sí, ya ¿Qué más? Lo que sigue Ya, chingue su madre Lo que sigue A la chingada ¿Qué? Wolfrano Buenas noches Saludos a todos ¿Es posible que las parejas cósmicas Nunca se lleguen a encontrar En la vida? A veces no se encuentran Y a veces sí Este Ay, por si tú no encuentras A la tuya Te avise Es que depende Porque unas pueden estar muertas Otras pueden estar Disque vivas O algunas veces Están ahí Y nunca se van a ver O tienen otros propósitos No, es que Por lo que Ay, Mikey Ay, Mikey Que no entiendes Que debe de ser Que tu pareja cósmica Es otra pinche gordita Que le encante Regalar el dinero, cabrón Por eso no te pasa Por eso no te pasa la Mariana Porque siempre que hablas La caga Sí, amor Sí, amor Madurar implica entender El amor de otra manera Más profunda Y algunas veces más sencilla El amor maduro Responde a una necesidad Intensa cuya satisfacción Conlleva un largo tiempo De crecimiento Dice Connie Referente al tema de la pareja Les comento rápido Lo que me pasó Tuve a mi hija A los 23 años Después nací a mi hijo Uy, la hora de tachar De la cochona Dos años después Yo pensé que me quedaría Me quedaría con el papá De mis hijos Pero nos llevábamos muy mal Nunca Nunca funcionamos Nunca me casé con él Vivimos separados Después de muchos años Encontré al que es mi esposo ahora Él llegó a Tepeji Desde Estados Unidos Nos caímos bien Y nos amamos Casi después que lo conocí El padre de mis hijos falleció Me casé con Tim Es mayor que yo Por 15 años No habla español Yo medio hablo el inglés Pero es curioso Su primer hijo Es de la misma fecha de nacimiento Que mi primogénito Y su ex esposa Es de la misma fecha de nacimiento Que yo Dos fechas importantes Ni extrañas Entre otras cosas Llegó él sin esperarlo Y aquí estamos juntos Nota Nos casamos Para poder entrar al país Pero ambos sabemos Que no es necesario el papel Exacto Es lo que dije Por ciertas cuestiones De esta tercera dimensión Planeta Tierra Pues el papel te sirve para algo Pero como lo dijo esta señora Y una historia muy interesante Sí, sí, sí Pues no es necesario El papel ¿Qué? O sea Vamos a romper por el papel No mami Va a decir que es una excepción De los maestros Sí, de hecho De eso que dice Es un caso Parecido a lo de mis papás Mis papás nacieron El mismo día 17 de enero Y aparte vivían En lugares diferentes Era el número 11-6 Amado Nervo 11-6 Y mi papá Héroes 11-6 También el mismo número De calle O sea No te creas Que tu historia Es la única No, no, no Mis papás también Yo valgo madre Pero mis papás también El chiste Que en mi familia Hay algo parecido O mejor Y como es mi familia Yo por asociación Soy más chingón que tú Como dices Hay muchos casos Que pueden generar También rumbos Hacia la pareja Con el cabrón Dice Bruno Díaz Hola Hola Buenas noches a todos En el estudio Ya escuchándolos de nuevo Mañana andaré de visita Expresa en México Órale Órale Dice Órale Sí, órale A poco A poco Sí, órale Dice José Luis Ah, dice en serio Lo de Lo de este Hay como Marco Polo Buscaré la serie Yo creo que a mi media naranja Ya le hicieron jugo Jejeje A su media No Es que Fíjense muy bien Esto es algo importante No se casen por el Por lo bonito De la persona Por el romanticismo O el sexo Cásense por interés Chinga Eso Solamente Porque eso es pasajer Y eso es Algo Rápido Elfímero Y muchas veces Este Se casan Y quedan esclavizados Como no tienen una idea Para toda su vida Incluso cuando no te casas ¿Verdad? Sobre todo No se casen con bienes Como Marco Polo Ah, 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 ah Ah, ya salió el peine Cabroncito Y es que pues la verdad Yo para casarme con Susana Necesito dinero Para, pues ya sabes Para el convenio De bienes separados Y pues ahorita no me alcanza Este No Y porque muchas personas Dicen Es que No confías en mí No confías en mí Por eso te casas Así Y porque pues también Uno nunca sabe Si te van a encaretar Un hijo o no Y pues Carmatrón no puede acabar En manos de un closetero Es un mal consejo Aparentemente En esta sociedad Pero Pero más vale que Salgan lo menos dañado posible Si hay una ruptura Que esperemos que no haya una ruptura Ah Hasta la fecha Piensas que puede haber una ruptura Pero cuando se casan con alguien Y la otra perra calladita Calladita Ahora sí Hija de tu pinche madre Las virtudes Sus defectos Todo lo que Lo que implica Cálmate Lupita D'Alessio Y trabajar Es una unificación No se puede decir con palabras Pero Mucha gente se casa Porque ya se le fue el avión Eso es lo peor de todo Ya se lo Una vez porque De la familia Sí Por ejemplo Hay este Hay por ejemplo Hijas Que se quieren Enamorar rápido Por salirse de su casa Porque hay problemas en su casa Ah Quieren huir Es lo peor Que pueden hacer Lo digo por experiencia Ahí está Ahí está Mi horror Se llama Sadai Y Este No deben hacer eso Por muchos problemas que hayan Son más problemáticas Las situaciones Cuando se casan Y Y hay dificultades Pero no son dificultades Nada más normales O sea Porque si fueran Dificultades normales Pues las pasas Y ya no No hay situaciones Muy graves Que luego es un Es un infierno Para las Para las personas Es que por eso Es que es importante Que cuando Estén con una persona Sea porque De verdad Hay amor No enamoramiento Ojo Enamoramiento No Que hay amor Y se comprende Hasta saben Todos sus secretos Cochinos A nivel de De que si Si se ronca Cuando duerme Que si Este va al baño Cada rato Todo eso No es cierto Que puto asco Pero aparte ¿Cómo sabes Sin duerme Le cuenta guacho Le cuenta guacho Las personas Se esconden De las cosas Para que no lo vean Este Por ejemplo Para que no ronquen Y este La persona Que te va a amar Te va a comprender Como Como eres Y este Este Luego Horrorizando Las situaciones Normales De una pareja Porque yo me imagino Que cuando empiezas A dormir Con tu novia O Las pequeñitas Que nos escuchen A dormir Con su novio Pues de repente Al principio Te cuidas De ciertas Cuestiones Pero pues yo creo Que es normal ¿No? Ya después Con la confianza Con el tiempo Pues ya te vale madre Claro Obviamente Las parejas cósmicas Insisto Almas gemelas Llegan Y se pedorean A la primera Guacho Y mi cuenta Te das Y ahí está Y fíjate Sabes que Es lo peligroso Por ejemplo En las personas Jóvenes Que muchas veces Precisamente Como tú dices Por esa falta De conocimiento De uno mismo El estar vulnerable Por situaciones De las que Que viven en sus casas Siempre llega un vivaz Y más Y te mete a televisión Ve estos puntos débiles Y le dice Ha oído lo que quiere Escuchar para jalarla ¿No? O jalarlo Y eso es peligrosísimo Porque cuando se den cuenta El trancazo Es más fuerte ¿No? Y entre más te vuelan Más alto Pues más duro Es el golpe Y desgraciadamente Ese desequilibrio Precisamente Desde uno Y luego la casa Genera Inclusar a los hijos Afuera Para caer En ese tipo De garras O sea Es un rollo Pero bueno Dice Dice Bruno Me dio Alcancé a escuchar Sobre las parejas Cósmicas ¿Me poden explicar En breve A qué se requieren? No, no, no No, no Si lo explica Le cortamos Lo platicamos Que es este Por lo regular Las parejas cósmicas Son dos chispas energéticas Que salen de un mar Universal De un mar Universal La chispa del mar Simón Y van evolucionando Durante varias vidas Y este Tienen una misma frecuencia Entonces uno Puede encontrar A más gemelas O parejas cósmicas En el transcurso de la vida Pero casi siempre Este Las parejas se casan Con los que no se deben casar Y ¿En qué minuto es lo de la eyaculación espiritual? Empiezan los problemas Y cuando hay una pareja cósmica Y una arma gemela No existe ese tipo de problemática Sino hay este Otro tipo de situaciones Que pueden ayudar A una mejor vida Porque nadie tiene derecho A molar La vida del otro Con Con chistecitos O con Situaciones Este Negativas Que uno tenga que Que vivir No tiene Nadie tiene derecho De estar molestando En ese aspecto a las personas Entonces Las almas gemelas Y las parejas cósmicas Por lo regular Se llevan muy bien Y como decíamos antes Puede también No es la panacea Porque también Si el ego Entra en ese momento Destruye eso Que ya estaba Predeterminado Para hacer algo Un camino positivo Pero el ego Pero el ego Siempre va a salir O las circunstancias Del deseo de importancia Que todo el mundo tenemos Si no nos cuidamos Se puede romper Todo ese tipo de cosas Dice Hernán Pregunta Ya que han estado Tan ocupados Del tema De las parejas Que pasa en el caso De las personas Que se complementan Muy bien En muchos sentidos Pero en cuanto A lo que coincide Tener hijos No se ponen Totalmente de acuerdo Eso quiere decir Que no está hablando De ti Mariana Ya sea porque Alguno de los dos Se empecina en tenerlos O por la frustración De no poder concebir O que tan válido Es cuando entran A tratamientos De fertilidad Para forzar algo Que quizás No les correspondía O cuando de plano Uno de ellos Decide someterse A algún método Escuchas eso Amado Crash 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 Es el corazón De Mariana No concebir Sin consultarlo A la pareja Que si lo desea Se consideraría Egoísta O simplemente Una manera De no conflictuar La relación Decidiendo por sí mismo Y darle la opción A la otra persona De buscar a alguien más Para realizar su deseo Este Ahí no hay Puede haber parejas cósmicas Que tengan ese problema Pero no es porque Por lo regular Se da más En las personas Que no son parejas Sí Lo que pasa es que Si uno tiene el deseo Y el otro no Y luego el otro sí Este Eso ya no son parejas Por lo regular Ocurren ciertos fenómenos En los que Se vuelve Hagan de cuenta Que llegan dos personas Y se vuelven uno O sea Es algo difícil explicar Pero No hay Situaciones de Este De que se tiene que hacer algo Y se forza A la otra persona Sino que Se vuelve algo Como que comprensible De ambas partes A lo mejor El que quería tener hijo Comprende Que no lo deberían tener Y a lo mejor El que Así es Y viceversa Sí, como yo ¿Verdad? La unificación La unificación La unificación No solamente Es de todo Y si lo quieren tener Pues a lo mejor Se forza más A que vayan Y lo tengan Exacto ¿No? O sea Es que es cuestión De ciertas circunstancias Pero también Las parejas cósmicas Se mueven por medio De la naturaleza La naturaleza Está diciendo Ya no tengan más hijos En esta vida Y suena feo ¿Eh? Así es Y ahí van todos Porque Ah voy a tener mi hijo Porque no les importa Ya no sé Ya se está acabando el agua Se está acabando la comida Ok Estamos sobre Entonces ahorita Por conciencia Las personas Deberían No tener bebés ¿Como yo? ¿Como yo que soy El más consciente Y evolucionado? Porque les vamos a dar Una Una vida miserable Y Solo podrían Pensarse otra vez En la concepción Cuando el planeta Este curado nuevamente Dice Bruno Oh ya Gracias Entonces todavía No la encuentro Ja 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 Oye Bruno Justo Tocando este tema Este tema De este De los bebés El hecho de que Una mujer Decida No No concebir Ella es tirada Para el Para el Hernán Ya sí A ver Hernán Es No sé si Bueno obviamente Si viene así Con que El concepto ¿No? Pero Bueno Es Es Hija de puta No en el sentido Puta madre No mames Religioso Pero como un sacrilegio No Es este No Este Mira Porque como que Vaya La Siendo que la naturaleza De la mujer Es Llevar Una vida Una vida Nueva Eso es lo que Dice el sistema Ok Y la naturaleza La naturaleza Te dice Puedes tenerlo No puedes tenerlo Pero que no todos Debemos fluir Con la puta naturaleza No es lo que siempre Este cabrón Dice que la naturaleza Y su puta madre No mames Oscar A ti no te conviene Que la pendeja Se embarace Porque obviamente Cuando ella se embarace Todo va a ser para su bebé Y pues el bebecito Con sentido Debe ser Oscarín Lo que está negativamente mal Es que Tenga relaciones Lo tengan Y lo aborten Tú puedes decir No por egoísmo Ahorita Aunque seas egoísta Vale Hay que hacerle caso A la gente No se imagina Lo que nos va Lo que se nos viene encima Se nos viene encima Grandes catástrofes Se nos viene encima Falta de alimento Vamos a darles una vida Diferente a los chavos Ahora Esto es una cuestión personal No quiere decir Que se le diga Que no lo tenga No Pero Los maestros dicen Es que ahorita Ya están en una etapa En que no deben tener bebés Deben esperar a que la tierra Se recupere Porque Les van a dar una vida Miserable a los niños Por ejemplo Lo que preguntaba Hernán De que muchas personas A fuerza aquí Y se someten A tratamientos O sea Si no es por algo Exacto Nuestro amigo Que conocemos todos Que nunca pudo tener Este Se sometieron A muchas Este Pruebas Y no lo tienen Pero lo que no se dan cuenta Es que Hay mucha gente Que necesita A esos papás Y no tienen papás Y hay gente Que ni siquiera Bueno O sea Dicen Es que estuvo raro Y me embaracé Pues es por algo Ahora Esto que Estuvo raro Y me embaracé Así le pasó con el Saday Estuvo raro Y se embarazó Ya no recuerda Porque había mucha coca De por medio Whisky Tachas Y se embarazó Estuvo raro No quede No quede como que No No Esto es una cuestión personal Solo deben tener Conciencia De lo que se viene Y que vida Les van a dar A sus hijos Muchos que no quieren Y luego lo tienen Los tratan mal A sus hijos También Así es La pregunta De los 24 mil Y el sexo ¿Qué onda? ¿Qué onda con el sexo? Sabemos Que La sexualidad Es algo vital Ya ves Ya ves O sea Esta pendeja Es tan predecible Para Más bien Es tan urgida Para la vida ¿No? Sin embargo Hoy en día Con todo Y los métodos Los métodos Anticonceptivos Con todo Y todo Eh Puede haber embarazos Puede haber embarazos ¿Cómo Conciliar Esta parte De tener Una vida Sexual sana Que te Energetices Etcétera Y esa parte De la no Concepción Bueno Es una pregunta Bastante difícil Y bastante difícil De contestar Por eso mejor ¿Qué más guacho? Pero ¿El guerrero? Ay Puta Este güey Cuando ya no sabe Que ¿El guerrero? ¿El guerrero? Es que tú Como guerrera Sí Cuando tiene una relación Este Por sus prácticas energéticas No se No puedes embarazar A una persona A una mujer O la mujer No queda embarazada Pero para que comprendan eso Está En la siguiente vida Hijo de puta No mames No mames No mames Hay algún Consejo para Hoy por hoy Vida mortal De Seguir los ciclos Naturales De la mujer Usar condón O sea Protegerse El hombre Por lo regular Cuando es muy carnal Hace cuenta Como se dice Tiene el orgasmo Muy rápido Este Energéticamente Este güey Si supiera Que muchas prácticas O filosofías Budistas Y Eindus Y todos esos desmadres Están en contra Del condón Porque Cuando vas a tener Relaciones sexuales No solo es el placer Y el contacto físico Sino que Son dos energías En comunión Y su puta madre El condón No entra en estos desmadres Oscar Energéticamente Este Hay técnicas Pero que no son tan fácil O sea El decir esto Sería una Inconciencia de mi parte Si este Sería una inconsciencia De mi parte Una Una situación Que Yo he practicado Pero no se le puede decir A las personas No van a funcionar Como Como yo O como cualquiera Este Muchos Es que yo Lo que hago es Agarro mi Dedo meñique Tomo un poco De cremita Me separo Los cachetes Y hago Lo que Lo que Los maestros Me enseñaron Así me enseñaron Los maestros Se van con lo físico Y la embaraza Llega un momento En que el nervio Se controla Y puedes controlar El El semen Que no el salga Puedes tener Ejacular Pero espiritualmente La misma sensación Y la misma energía Solo Y esto es lo que Alguna vez dije Cuando estos Güeyes Que porque veían Tan mal En sexo Si existe El sexo Tántrico Y todo esto Es una técnica De sexo Tántrico Y incluso Bueno pues Por ahí sabemos Porque nos dijo Nuestro buen amigo Silent Fox Que Oscarito Ya no puede Tener relaciones Desde hace años Hace años Él no puede Existe Hay ejercicios Tan básico Como ejercicios Para durar más Y para aguantar La eyaculación Pero pues Si el sable El sable Pues ya no Ya no tiene filo Pues como No Eso se llama El prana psíquico Bueno Si lo aprendieran Si Pero La situación es que Eso no lo aprendes Con ninguna técnica Eso te lo dan Es que mira cabrón Este güey a huevo Así aguántate Prana psíquico Este Metedera psíquica Cogedera psíquica Y así aguántate Mijita Ahora yo te digo ¿Por qué no te alimentas De pinche fotosíntesis Oscarito? ¿Por qué no sacas Tu Tu cómic Pránico Imagínatelo Y ya güey Nada más en lo que le conviene El cabrón Porque Sabe que el sexo Puta El sexo despierta Muchísimas cosas No necesariamente Negativas No necesariamente Pasionales Sino que te despiertas Ciertas áreas De tu cerebro En que vas a decir Soy una pendeja Se le va a caer El velo a esta cabrón Soy una pendeja ¿Qué hago ahí? Y no me refiero Solo a andar Teniendo sexo Sino a vivir Cabrón Más que nada Porque Creo entender A lo que te refieres En el que te das cuenta Que te estás perdiendo De muchas cosas ¿No? Claro Y pues esta pendeja Si ya se perdió Media vida Ahí encerrada Pues yo creo que si Se avienta Dos, tres pinches golpes En la pared Como el El emoticon Con el pinche Paquito ahí En el Facebook Y se saca La chingada Solita También conforme Vas evolucionando Entonces Entonces como ¿Cómo? Entonces como le hago? ¿Cómo le hago Con estas ganas Que tengo? ¿Cómo? ¿Cómo has ganado? Vaya tú Tú porque Finalmente Estás entrenado Simón ¿Entrenado por quién? No mames Solo Ay bombilla Ay bombilla Estás tan pendeja Que sabes qué Si te lo mereces Te mereces todo Lo que te pasa Por pendeja Ya ves te dije Que si era una pendeja Pero Vaya el resto De la gente Vaya Vaya No es que la gente Lo puede hacer Muchas personas Lo han hecho Inconscientemente O sea No es que sea Evolución Y tú como Putas madres Sabes Oscar Estás en sus Pinchas cuerpos Los estás espiando Estás recibiendo La eyaculación Pránica En la cara ¿Cómo? No, no, no O sea Lo que necesitas Es un control Espiritual Primero Y como es Quitándote las Pesas internas Las Pesas internas Sí Teniendo a tu Guacho Que pues es El que te baja Todo Exactamente Yo también lo dije Aquí alguna vez Que Porque se espantaban Tanto del pinche Desmadre sexual Y la energía Kundalini Pues tiene que ver Con ese pedo Kundalini Como lo tratan En los libros Lo tratan Los grupos El tantra Y todo eso Es una bola De jaladas Que están Haciendo Más jaladas Que lo de tu Pinche cómic Con tal Pagar dinero Y luego A muchas personas Las meten En ese rol Pero tiene que ver Con el tipo De comida Que tengas Con el tipo De respiración Este Y Este cabrón Come muy bien Es lo que yo he dicho Lo que yo he dicho Una persona tan espiritual Va a estar comiendo Esas chingaderas De coca Y de Kentucky Fried Chicken Ay no 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 Pero es que Todo el mundo se enoja Porque el Kentucky Está muy caro De física Pero en la parte espiritual Tú das la orden La orden de De equilibrio Y de que no haya Esa Ese intercambio De energías Sino que es un intercambio De energías Espiritual Y lo carnal Se queda un poco Más atrasado Entonces no llega A producirse Espermatozoides Pero Simón Wey Sí Simón ¿Te entiendes? Dijo Espermatozoides Espermatozoides Es que ya nos llevó Patas de catre No No Ciclos Condón Este Y el hombre Tiene que ser más Este Y el hombre Tiene que ser Mikey Tiene que Aguantar más Si a huevo A ver si se le quitan Las ganas Por decirlo así Sí se puede dar Eso no quiere decir Que te prives De situaciones Este De este tipo Pero Tienes que tener Mucho control Que eso es lo que pasa Con Con las Las chavitas Que Los chavitos Que se van a dar lo loco Cuando creces Más allá de los Veintitantes años Esto que les digo Funciona No quiere decir Que no puedas hacerlo Cuando estás más Más crecido Tu mentalidad Ya está más preocupada Por ciertas cuestiones Este wey a todo O sea Todo es negativo Todo es malo Y como ese wey No puede coger Nadie puede coger Eso también ayuda O sea No hay Nada más que sería Inconsciencia De mi parte decir No pues este No lo hagan O háganlo ¿Qué les has estado diciendo Todo el pinche tiempo Que se aguanten Que eyaculen para adentro Que no mami Todo Todo lo que este cabrón Tiene para decirle A los nuevos valores Es la abstinencia Manejando la energía ¿Cómo? No puedo Esto es una cuestión Personal Y El guacho bien calladito Porque el guacho Eyacula para afuera Con la rocola Del tío guacho Amiento Porque también el sexo Es muy importante Para el crecimiento espiritual Claro cabrón Entonces Ambos tienen que tener control Y ahí voltea a ver A Susana y a guacho ¿No? No, nada más uno O otro Ambos Claro Pues importante Ambos Ambos Susi Ambos guacho Yin Yang Yin Yang Exacto Almas gemelas Parejas Cosmicas Exacto Es más Lisek y Sasek Yang No Yang Yang Que tuvieron bebé Yin Yang Parejas Oh ¿Entendiste esa Day? ¿Entendiste? Nada de Yin Yin Yang Yang Eh Parejas cósmicas O almas gemelas No habría problema Aunque tuvieran el bebé Este Se acomodarían las cosas Pero no está el caso así Sino que Este Suena muy feo Pero nuestra tierra está A punto de sucumbir Si generamos una vida La llamamos Porque deben saber Que cuando uno Tiene relaciones Y Se concibe Estás llamando Del plano cósmico O de otra vida A que venga aquí Por eso cuando hay aborto A esa persona Ya la llamaste Ya la llamaste Energéticamente Entonces no quiere decir Nada más Matar el embrióncito Y ya Ya mandaste una energía Directamente aquí A una misión Entonces cuando bloqueas Esa misión Esa energía Es Bloqueada Perdón muchachos Es que ese sí No lo puedo aguantar Y puede causar Una destrucción Masiva O puedes evitar Que una persona Que iba a venir aquí Ayudar La mates Fíjate Es lo que estábamos viendo De José Que dos veces Lo intentan matar Tanto De los mismos hermanos Cómo me cago Cuando estos cabrones Empiezan a ver algo Cuando fue Stranger Things Puro punto Stranger Things Y su ¿Qué? Su Homenaje Se ha mamado Su homenaje a los 80 Luke Cage No mamen Tienen que ver Luke Cage Porque si no Lo han vivido Y ahorita pinche Digo Con todo respeto Creo que es de la Biblia Con todo respeto A Don José Pero que no mames No te pinche José ¿No? Como en la parte Si real Si la gente se lo hubieran matado Todos se mueren Si es lo que decíamos O sea No puedes ir en contra No sabes Cada quien Tiene que traer Esto es muy complicado Es muy complicado Y esto causa polémica Pero este De entrada No se debe No se debe Uno No tener el sexo Al contrario Es vital Ahora Otra pregunta Otra pregunta De los Preguntas Pueras cosas Complicadas No Pero Ya no Ya no Pueras cosas De sexo Pobre mujer Y digo pobre mujer No porque Pues esté mal Que tenga deseo No Yo creo que eso Ya lo he dejado Claro Sino que A quien le va a preguntar A sus casi 30 años A quien le pregunta Cosas tan básicas Cosas tan lógicas Todavía te pasaría Que preguntara Tanta cosa básica Si fuera Google Porque ahí nadie Se enteraría Pero este cabrón En el programa Es que No, no, no Es que tiene que ver Y mucha gente No Le da vuelta A la hilacha A lo carnal Y le pueden dar vuelta A la hilacha A lo carnal Pero siempre Con una conciencia espiritual Con amor Con tu pareja Porque la energía Empieza a activarse Es como dicen los maestros Se pegan los pedernales Y entonces activas Así que la energía Kundalini Incluso puedes curar Enfermedades Se pueden curar Enfermedades Se pueden hacer Muchas cosas Pero Si no Si fuera nada más carnal Esa energía Se pierde Se diluye Se va Porque no hay No se recicla No hay una retroalimentación ¿No? Ahora Supongamos que Una pareja Por seguridad De no querer Emparejarse O aquí Deciden practicar La abstinencia Hay manera Bueno Abstinencia Pon tu De De tener El coito ¿No? Por miedo De embarazarse Pues por miedo Por precaución De que Sabes que Este Pues no vamos a Arriesgarnos a nada ¿Hay maneras De Satisfacerse Energéticamente Sin el acto? Si Si lo hay Pero No es nada más La satisfacción Pero Si no es O bueno De energía Si lo hay Este Existen Los no toques O toques Pero les digo una cosa Eso no O sea Tiene que haber Una relación Este Ahí la La Si lo pueden hacer Pero No estaría Completamente Profundizado Todo la La situación Del Intercambio Lo que esta pendeja Quiere saber Es como Masturbarse Sin ser invasiva Es lo que quiere saber Porque ni tiene pareja Ni nada O sea Lo que ella quiere saber Es como me quito Estas pinches ganas Sin invadirme Sin meterme un dedito Es lo que quiere saber Y no mames De verdad Que mujer tan patética Si tiene que haber una Si da tristeza La verdad Aparte de que Incomoda de un chingo Por algo estamos Sensibles De ciertos De ciertos Internamente Sería no poder Ponerte una No tener una De las placeres De la vida Que la naturaleza Te dio Que no como placer Como dice Susi Si no es una Situación energética Indispensable Para tu propia salud Para tu propia salud Hay personas Que no lo hacen O sea Yo sé que Mariana no tiene amigos Y si llega a tener amigos No va a tener amigos Que estén escuchando Esta chingadera Pero pues No piensa No le parece Algo patético Estar haciendo Estas preguntas E insisto No porque sean sexuales Que es lo más normal Y lo más natural Sino que a su edad Preguntando eso Exactamente Y el pendejo Del Hernán Que es su pinche crush La está escuchando Y estar escuchando Tanta ignorancia Tanta inseguridad Como si fuera Una niña De 14 años Preguntando esto Ahora aparte Vamos a regresar A su trauma De la menstruación Que no hablaba Algo de conocer Tu cuerpo Si parece que están sanas Pero es tu propia salud Tanto mental Porque también La salud mental Te hace ver las cosas De otra forma Diferentes Y también la carencia ¿Verdad? Esa también es Una sanidad Este Pienso yo Burdamente Que si se puede tener Pero con Todos los puntos Energéticos Este Entrenados mentalmente De que no va a pasar nada Primero Pero eso no Si no lo puedes manejar Tiene que dar protección Ahora Si no se puede Por cuestiones De enfermedad O cuestiones De energía O de simplemente De ¿Cómo se llama? De conciencia De cada quien Puede haber Una Situación De toque O masturbación No mames Creo que hasta Le dolió decirlo De toque De masturbación Sex oral Este Que eso Ay Va a apantallar A muchas personas O va a decir Ay no No Aquí hay una pantalla Que diga sex oral Pero me parece Muy curioso Que Ah ok Entonces La del sex oral Es una opción Para chuchi ¿Verdad? Que pincha Ay no mames Pero Puede darse ese caso El chiste es que Hay amor No es No es La cuestión De solamente El placer Pero pueden tener Ese placer El amor Pero también Si es importante La experimentación Al Joito ¿Y qué pasa Con los famosos Amigos Cariñosos? Justo cuando piensas Que está a punto De acabar Esta mamada Y no puede Ponerse mejor Y sale el guacho Es que pues Hace rato Le dijo Prieto Narizón y Goro Dijo Ah ¿Qué pedo Con los amigos Con derecho? ¿Qué pedo Cuando te estás Dando a la esposa De tu Ah no No son esposas ¿Verdad? ¿Qué pedo Cuando te estás Dando a la concubina De tu amigo? Esos amigos Con derechos Como se le llama A menos De que sean parejas cósmicas Después de que tenemos Muchas parejas cósmicas En la vida Están ahí Precisamente parecen Pero ¿Qué no la pareja cósmica Era la única? No cállate ¿Qué no la pareja cósmica Estaba muerta? La problemática Es cómo saber Que es una pareja cósmica Y aparte Lo peligroso Es cuando No, no Yo lo tengo controlado Y bolas No, no Bolas ¿Qué pedo? Bolas O sea Bolas Nosotros decimos Grosserías Yo le digo Perra Chuchi Pero sinceramente Se me hace de mucho Mal gusto Escuchar a una mujer Decir Bolas Creo que es la primera vez Que escucho a una mujer Decir eso Es que es una arrabalera Siempre lo ha sido Por eso Los guerreros Lo ponen a controlar Porque manejan Las energías Y bloquean Háganme cuenta Les voy a Les voy a Un guerrero Puede obligar Puede tocar la popó Y estar contento El espermatozoide No salga de su centro Genera una Una bola de energía Y va fluyendo Por todos los nadis Aunque él Él no se mueve Los nadis Sino se mueve En la parte física Pero los nadis Lo detienen Y cuando la da la orden Puede lanzarlos Directamente A la parte De que Pueda tener contacto Con los hombros ¿No? Pero aparte Cuando se Cuando se genera La energía completa Como decimos Esa energía Queda Queda hacia arriba Y te puede durar La sucesión Hasta tres meses Tres meses Aparte Ponle tú Que nadie Se lo tenga Que decir Ahí arriba Tiene ahí Esa puta Pareja cósmica Que no es algo Que ya ha experimentado Él Está pendejo Caifadas Para poder hacerlo Necesitas Un estado De ser Diferente Pero si tú En un momento dado Estás en el acto Y le tienes miedo Y abriste el canal Entonces Eso es lo peligroso Ahora insisto ¿De qué habla? ¿Le tienes miedo? ¿A qué? Físicas Funcionan Una pregunta Estás en Una pareja Está en ese momento Es como en todo ¿No? Es como en todo ¿No? Pinche voz ¿Qué hace? Me dan ganas De pisar en la jeta Un mínimo de duda Puede cambiar Un rumbo ¿No? O cerrar una puerta O abrirla ¿Qué pasa si en ese momento Hay un Hay un Ese pequeño instante Así de No de duda Sino de deseo También Y es cuando Te embarazas A lo mejor O mueves O sea Como que generas otro Es que ¿Cómo te lo digo? Es que Es que ¿Cómo te digo? Que pues ya viene Un guachín en camino ¿Cómo te digo? Que ya te voy a dejar Entrar el segundo La relación Que se tiene Espiritual Se tiene que tener Combinada Igual que Acuérdense Yin-Yang Tiene que ver La pasión animal Si no existe La pasión animal Pasión animal Órale Como esos que hacen Ay Como en las películas Que están en el amor Así Haciéndolo así Ay te amo Te desee Das un besito Así Pero aparte No sé Por qué Me lo imagino Así como que Te echa todavía Más chiquita De lo que siempre Se pone Está como Ruborizada Como Ay sí Verdad Pero no hables Eso porque Me da penita Tampoco funciona Tiene que haber Una sección animal Porque se abren Todos los sentidos Se abren Todos los sentidos Y una sección sublime Es la parte carnal Y la parte espiritual Si lo hacen así Como las familias Muy decentes Así Ay ¿Por qué creen Que se van a buscar A otros lados Parejas para otro lado? Es tan bien Como el extremo ¿No? Pero no sigas por ahí Este Oscar Porque pues ¿Qué más guacho? Ellos que nada más Se van en la parte Nada más A la parte Y ellos que se van A la parte espiritual Nada más Que muchos lo hacen Este Nada más por ¿Cómo no quiere Como que callar Como decía Córtale ¿Qué más guacho? Desfogarse y yo Ajá Exacto Y eso no No Cuando estás en la parte Y vas la parte Las dos partes Es cuando funciona Por eso Las personas buscan Este Placer por otro lado Porque sus esposas No se las van a dar Ni sus esposos Ahora Ahora también será más El caso de mujeres Que lo hacen Más que antes Y ahora por ejemplo Muchos dicen Es que Si haces Si tienes relaciones Más en Estás en tensión Eso puede ayudar Y lo que pasa Es que Lo que no entienden Si las mujeres Entendieran Que uno es el que equilibra Y puede ser ambos ¿No? Este Equilibra La energía No psicológicamente No O físicamente No La energía Este Se pueden incluso O manejar Ciertas situaciones Que pueden ser Imposibles ¿No? Entonces Ay no No Caifitas Ya vamos Echanos la última Media hora Bueno Todo Se muerda La base De energía Y esto No debe quedar Como que no Se puede Y a la vez Se puede O sea Eso es Cada quien Sí porque es confuso Es muy confuso Y aparte Esto depende De las personas Como sean Y de si tienen Diabetes o no Yo les he opinado A las personas Que se dejen ir A nivel de Con su pareja Con su pareja De plan Carnal Y plan espiritual Que se quiten Los tabús Exactamente Sociales Y este Pero Ahí viene la parte De la Cuidado Que es lo complicado Pero cuando una persona Comprende esto Y sobre todo el hombre El hombre es el que más Debe aprender esta parte Y la mujer debe saber Cuidar sus ciclos naturales Para no embarazarse Pero no es garantía No es garantía Claro Porque finalmente Hay chicas Que por natural Sus ritmos Son Exacto Muy Pero de todas maneras Muy inestables Pero de todas maneras Siempre hay que tomarlos en cuenta Todo hay que tomarlo en cuenta O Aunque sean Operaciones También pueden Operar Tienen Pueden Tener Este Si Si Se han dado caso De que Este Esa es una Insisto Es una cuestión personal Los maestros Recomiendan Como son de fríos Recomiendan No Que no haya Más niños en la tierra Porque Nos vamos a acabar Todo Toda la comida Y el agua Este Y no se Está terrorífico No se imaginan Lo terrorífico que está Este planeta ahorita Y la gente No más quiere tener niños Por realizarse como personas Cuando en realidad Eso no es una Para realizarse como personas Son solamente Parte de la naturaleza De que Generas vida Si Pero Hay muchos niños Que necesitan también De papás Y no solo No solamente Niños huérfanos Hay gente Que está Por ahí En familias Y luego se forman Grupos Y se vuelven tus hijos O sea Hay mucho Que dar todavía Pero esto es algo Muy polémico Muchas personas Obviamente van a decir Que estás diciendo Con todas esas tonteras Pero bueno Una cosa es que Los tontos Y los que decimos Por las tonteras Este Que nos atrevemos a decirlas Es por algo Ah entonces ahí está Denos crédito a nosotros también Porque Caifas y yo Nos atrevemos a decir tonteras Y pues Denos crédito ¿Y qué pasa? Por ejemplo El otro pendejo Mami ¿Cuántos años tiene este señor? Y haciéndole preguntas Al otro idiota Los jóvenes Y más en los hombres Que tienen Y de hecho El Paquito Mason Es menor que el Oscar Ah no mames Es menor que el Oscar Porque alguna vez Oscar Se levantó el ego Diciendo Paquito Mason Está lleno de canas Y es menor que yo Oh creo que sí me acuerdo Sí me acuerdo Con mucha frecuencia Relaciones Relaciones sexuales Y Con la cuestión De la Yo lo Yo lo podría llamar así El desperdicio De su energía Ah sí Estar eyaculando Eso sí es Eso sí es Este Desperdicio Exactamente Un desperdicio Porque Pero cuando estoy con guacho No se desperdicia Nada Ah no mami Porque todo me lo llevo yo Lo que yo sé Ajá Es que Este Por ejemplo El El tener Una frecuencia O cierta frecuencia Así de ese desperdicio De energía Te debilitas Sí Espiritualmente Ajá Y esa debilidad Esa debilidad Pues se va Se va Acresentando Y se va dando A conocer Físicamente Sinceramente yo En mi ignorancia Espiritual No sé De qué forma Te puedas debilitar Espiritualmente Yo supongo Yo quiero creer Que pues el espíritu Es una energía Que pues nunca se acaba Aunque te mueras Que es una pinche flama Que siempre está A todo Incluso cuando te mueres Así incluso Creo que No lo ha hecho entender O al menos Yo lo he entendido Así de Oscarito Y ¿De qué forma Te debilitas espiritualmente? Una Esa es mi cuestión Mi pregunta Otra A mí no me gustan Los deportes Ya lo he dicho aquí Pero Yo tengo el conocimiento De que Pele Antes de jugar Cualquier partido De fútbol De soccer Se echaba su palito Incluso Pele anduvo Con esa precisura De mujer Que era Shusha Él Para salir Con más ganas Para salir Con más enjundia Antes de eso Se echaba su palito Y no salía cansado A la cancha Salía a darlo todo Como revitalizado Exactamente E incluso Pues Artistas Artistas Musicales Pintores Y todo eso Antes de crear Grandes obras Se echaban un buen Encuentro Un buen encuentro Revitalizante Re energético Como diría La pendeja de Bombilla Y pues ¿Por qué Todo lo deben De ver negativo? ¿Por qué Todo es Desgastarte Desperdicio De semen Desperdicio En el ¿Qué pedo Con eso? Te vas Envejeciendo Muy rápido Por lo mismo Doctor Y la calvicie Es uno de esos Síntomas Uy Bambics Uy Bambics Sinceramente Todos esos Todos esos Son mitos Pendejos Y Puta De verdad Me deja sorprendido Este hombre Que yo creo Que me dobla La edad Diciendo esas Pendejadas Pero yo les puedo Decir que yo No estoy calvo Ni me veo Viejo A mi edad De hecho me veo Mucho más joven De la edad Que tengo Y tampoco soy tan viejo ¿Verdad? Les he dicho Soy de los noventas Pero pues Me veo mucho más joven Cabrón No En algunas personas Bueno Y también dicen Que te salen pelos En las manos Y que te quedas Ciego Bueno Si lo haces Con parejas cósmicas O unas gemelas Aunque lo hagas Miles de veces No pasa nada Pero hay uno Que así Con lo que fuera Con lo que fuera No Esa es ¿Qué dijo algo De mujeres secas? ¿Qué pedo? Ay Rebeca Seca Es expedicio De energía Porque no abre El canal Exacto Y no sabría Cómo explicarlo Yo estoy muy chiquito Para entrarle Estos temas Pero pues Más o menos Pues uno se hace Una idea ¿No? Entonces Aparte de que Estos cabrones Todo lo ven mal Yo creo que Influye mucho La parte de que Pues casi No se echan su acá Exactamente Si tienes toda la razón Caifitas A mí Yo siempre lo he dicho Oscarito Habla por Por enojo Habla por amargura Y pues Así como Él se expresa mal De la gente Que hace cómic Y dice que está mal Pues yo creo Que se expresa mal De la gente Que si se echa Sus palos Porque él ya no puede Yo no puse Ni cómo ayudarle Y además Incluso Jodorowsky Lo ha dicho Incluso Una de las Aquí ya van a decir Pinche amado Tribulinesco ¿Verdad? Pero pues una Una de las Cartas Del tarot Explica La del diablo Tiene que ver Mucho con Energía creativa La energía creativa También tiene mucho Que ver Con el sexo O sea Todo está ligado Como dice Oscarito Todo tiene que ver Con todo Y sinceramente Yo no le encuentro El mal A esto Cabrón Pero bueno Pues Yo qué voy a saber Yo no me voy a subir A la nave Yo me voy a quedar Abajo Yo no he sido tocado Por el dedo De Samet Yo no he experimentado Los trescientos mil orgasmos Yo qué chingados Pues ahora sí Que el que se va a ir Con Gantuz En la nave Es él ¿No? Que es precisamente Donde ocurre La interacción La interacción De amor De sentimientos De Pues que no Alguna vez Hace poquito Dijo que el amor Era un pinche concepto Y que el amor No sé qué chingados Que valía madre Algo así Pues no Ahorita la Susana Acaba de decir De que Pues el amor No es como tú Crees que es Simplemente es placer El deseo carnal Muchos mueren Por eso también Sí Como lo de la calvicie Entonces ¿Para qué putes Quieres una pareja cósmica Si nada más vas A lo que vas? Exacto No es que sea eso Lo que pasa es que Bueno sí Sí porque La falta de energía Cuando ya se te cae Toda la energía Cuando la desperdicias Te produce también Este Que Que las glándulas Este Todas las glándulas Del cuerpo Se empiecen a deteriorar O Empiezan a abusar De crear sustancias Es generar grasa Pues sí Es también Además falta que diga Que por eso está gordo Porque es bien acá Bien ponedor ¿No? Si la única que está subiendo De peso Es Susana Y guacho Me asusta Hay un desequilibrio Entonces este Obviamente los médicos No lo piensan así Pero hay muchos médicos Que sí que dicen eso Dicen es que Hoy en día Sí definitivamente Los sexólogos Y los médicos Ven la parte de sexo Como algo Como comer Es que así debe ser Toma la pendeja Bueno siempre ha sido Siempre ha sido Quayendo a satanizar Algo que nunca has probado Perra Sí cuando tú ibas al ginecólogo El ginecólogo Te orientaba en esas cosas Por ejemplo Mi ginecólogo decía Es que Así entre sus bromas Como Ellos saben cómo tratarlo Así como que Ya estás en edad De que tengas relaciones Dice Porque eso también es malo Hay personas Las que se quedan Como señoritas Por prejuicios O por Formas de pensar Que se pueden enfermar Hasta de cáncer Sí En un momento Están hablando bien Y en otro O sea En un momento Están de un lado Pasan los minutos Están del otro Por lo mismo Ajá Porque no hay una Físicamente No hay un grupo De necesitan Pero Muchos le dan Vuelve a la hilacha Bueno entonces Es un puto desperdicio O no Por ejemplo Los maestros Ay vas con tus chingaderas Ya Relaciones constantemente Y pueden llegar aquí Y decirte Quiero tener relaciones contigo Ah chinga Pero Tienen que estar chingaderas Creo que Me da más miedo Eso que la poda Sí es cierto Mejor me quedo aquí Sí Si es pareja cósmica O alma camela Porque también Entre entidades Hacia arriba Y también hay parejas cósmicas Entonces este Como ¿Se acuerdan De la experiencia Yo te aseguro Que si buscamos En un pinche episodio Antiguo de K-Tune Media Vamos a encontrar Donde diga Que allá arriba No necesitan eso Que allá arriba Lo ven mal Que Shirley MacLennan El contactado Que tenía Su pareja cósmica Alma gemela Que era la maestra ¿No? No Esa es una de tus Fantasías sexuales Sí Entonces este Hay muchas cosas Pero ojo Aquí no nos hagan Caso No pues no Ni quien te haga casos No van a terminar Como Mariana Nomás nos pitorreamos Y nomás ponemos En tela de juicio Todas tus incongruencias Oh sí Estamos hablando De una cuestión Ultra delicada ¿Por qué va a ser delicada Cabrón? Es normal Porque si la trata De una manera Que no debe ser tratada Bye bye Mariana Pero No se puede No se puede decir Una técnica O un método O nada Simplemente aquí es Qué cagado Que yo creo Que si Mariana Se escapara Con un hombre Con quien fuera Yo creo que los Más felices serían Los papás ¿No crees? Sí En lugar de estar preocupados De que mi hija Que se huyó Con quién se fue Qué estará haciendo Ya le quitaron Los señoritas Estarían a huevo Es más yo creo que Tratan de encontrarla Para decirle Si necesitas algo Me avisas Ay sí Aunque le tengamos Que pagar su boleto A regreso A ese cabrón Pero no hay pedo Ponle duro Ponle duro Ponle duro No más acuérdate Sin globito No hay fiesta Y muchos van a caer Van a caer En que van a tener bebés Otros este Va a ser un desgarrote Por eso es que Yo te aseguro Que alguien Que tenga un bebé Mañana Mañana Que va a ser 4 de diciembre Y cuál es La expectativa De vida de un ser humano Ponle tus 70 años ¿No? 80 Ponle los 60 Si tú quieres Yo te aseguro Que lo tienen mañana Y el niño vive Llega a sus 80 años Y este pinche mundo No se acabó No Sí Se le acaba El que se le muere Exactamente Como diría Eso dice Eso dice mi abuelita Muchos quieren tener abstinencia Por no hay mujeres Que quieren tener Depresionadas Para no estar solas Exacto Pinche cabumerang Bien cabrón Yo creo que es muy sencillo Nadie viene a meter Ya llegó el Joto ¿Va? Sí Bueno este ya ves Que le bloquea Bien cabrón Y de nuevo Nada contra los Jotos Y ya estaré Parando Diciendo eso De nada contra los Jotos Solo contra este Joto Es muy sencillo Porque la misma naturaleza Te dice lo que tienes que hacer Y a mí la naturaleza Me dice que pues Pues tengo una entrada ¿No? Y que la use Entonces Si te dice la naturaleza Que no tengas diabetes Y te cuidas Y tienes que O sea De fin de cuentas Tienes que hacerlo Porque el cuerpo Y tu espíritu Lo pide Pero si te cuidas Como que este güey También está hablando Ya más machito ¿No? Simón Ya ves por qué Amado Ha de haber visto El video cortito De la foto Pues ya te quitas Por favor El oso Fébuloso Fébuloso Ay sadai Cuando y demás Simplemente tienen que hacer las cosas Como te lo están pidiendo La vida en sí Los maestros de allá arriba ¿No? Y si pasa que bueno Si no también Y si no hay muchos niños que adoptar Adiós Porque No estoy de acuerdo ahí Porque Este Si tienes razón Pero No estoy de acuerdo ahí Si si tienes razón Este güey Igual que todos Tratando de ganarse La aceptación Y las palmaditas En la espalda Del idiota No estoy de acuerdo Y siempre Oscar Que llega este pendejo a hablar Le dice No estoy de acuerdo Y aparte de que Siempre le dice Esto siempre es muy Muy brusco Siempre es como que Muy cortante Y su Como que el estado De Tú sabes que ese tipo De cosas se sienten Hasta cuando Nada más escuchas Alguien hablar Claro Y como que el ambiente Se vuelve medio denso Este güey como que Bien Bien cortante Despota De no sé qué haces aquí Y siempre es lo mismo Que Mariquita Zaday Está En el micrófono Fuera de lugar Lo que vamos es que No es como la naturaleza Si es como la naturaleza Lo dice Pero muchas veces Nosotros podemos confundir Lo que la naturaleza Dice o no Entonces Este Si tienes bebés o no Pues no importa No Si lo tienes Pues ya ni modo No a lo que voy Es que La naturaleza Te está diciendo Que te cuides O sea que ya no tengas La naturaleza Te dice eso O es tu mente O son tus conceptos O es tu cultura O son los medios Que te dicen Cuídate Tenle miedo al sexo Güey Estás bien pendejo Zaday Es lo que voy Es lo que voy Pues a fin de cuentas Eh papá Acéptame Acéptame como hijo Acéptame como hombre Por favor Estoy tratando De caerte bien Tú no eres mi hijo Bastardín Mamá Susana Checa a este niño Hombre Pero que si Aún así cuando te llegas Por algo Ajá Sí No es que tampoco Lo vas a abortar No lo vas a abortar Y mira Esto se lo Pues no sé Si estoy entendiendo Bien aquí Ya es noche Pero pues cabrona Susana Si nos estás escuchando Defiende al Joto Defiende Lo manda a la chingada Al otro idiota Exactamente Sí Eso sí Porque es así como Que me cuidé Pero estamos hablando De esa Esa es la parte terrícola Estamos presenciando Muchachos Una pelea De familia Cósmica Es la parte bien Pero estamos hablando Ahorita De cómo protegerse Energéticamente Esotéricamente hablando Y cómo puedes saber También esa parte Que dijiste De solamente Con la mente En silencio En silencio Pero el problema Es que eso No se puede enseñar Esto es Literalmente Cuando llegas A evolucionar Te dan esa clave Para poder hacerlo Es el problema Ay güey Nadie la tiene Más que él Más que él la tiene Porque como Te dijo ahorita Zaday Eso tiene razón En el plano terrícola Dice Max Ventura Dejen que la niña Pregunte Que está haciendo Las preguntas Que nosotros pensamos Dejen a las chiquistriques Que pregunte Por su chiquiscuac Que pues ya le hace falta Que le dieron Una No No creo que es importante Que Que se mencione Lo que pasa Es que esto puede también Causar malestar En las personas No Para nada Como si te escuchara Un chingo de gente No mames Entonces este Si hay que tener Mucho cuidado Porque Te apuesto Que el pinche servidor Que usa No aguanta Más de 90 usuarios Ahí 50 son muchos En serio Caifitas Porque esos Esos servidores Tienen un límite Para gente Que esté escuchando Al mismo tiempo No mames No yo lo que me refiero Con mi risa Es que se me hacen Un chingo Si lo dijéramos Tal cual Como nos dicen Los maestros La verdad No lo entendería Nadie Aparte Como seres humanos Nadie Más que él No lo entendería Nadie Más que él Porque trae El chip De los maestros De allá arriba Siempre nos Nos agarramos de algo Para justificar Un mal hecho Y eso es lo que hacen Todo el tiempo Justificar Porque nos No jala Carmatrón Justificar Porque no hay dinero Aunque se puedan Sacar el melate Justificar Porque no hay Cogedera Entre Entre el pendejo De Omar Y la gorda De Chuchi Siempre son Justificaciones La conciencia De cada quien En su evolución Está El que Sexualmente Es que la sexualidad Es una herramienta Incluso para evolucionar Y aparte Lo puedes disfrutar Pero muchas Se van por la parte Carnal Nada más Los maestros Lo que hacen es Entonces Como que Oscarito No va a evolucionar ¿O sí? No Lo que es el tantra Que limita Es la parte De la energía Seminal Literalmente Lo que pasa Es que bloqueas Como si tuvieras Anestesia En una parte Y se te bloquea Toda esa parte Tú la bloqueas Así es como Funcionan Tienen relaciones Y no dejas De sentir el placer O la situación Es normal Pero eso Para lograrlo ¿Cómo lo vas a lograr? Y sientes la fusión De energía Eso no se puede lograr Eso no se puede lograr Hasta que no has pasado Por tus propias pruebas Internas ¿Cómo sabes cuando ya has pasado Por esas pruebas? ¿Male? ¿Cómo sabes cuando? Perdón ¿Cómo sabes cuando ya pasaste Esas pruebas O cuando no? Cuando es que ya Hasta el sadai burlándose de ella ¿No? Tiene más experiencia el sadai Si el sadai es más mujer Que la pendeja esta Eso no lo dudo Estás en contacto ¿Cuándo te lo dan? No, no Si necesitas los o no En el momento en que tú ya puedes hacer eso Tú ya estás viendo un maestro Exacto Y ese maestro te va guiando O sea, cuando no ves a tu maestro Es porque te falta todavía Cierta sensibilidad Para hacer Este Situaciones Entonces, por ejemplo El maestro No te está diciendo Gracias No Sino que en el momento En que empiezas a percibir ya Y ves a tu A tu maestro dimensional Entras a otra etapa De entrenamiento Que no puede ser La terrícola ¿Cómo sabes? Pues ya sabes Es la baba verde Y la baba roja Si es que hasta Si es verde Mijita Tienes una infección Y si es roja Córrele Emergencias Porque ya te chingas O sea La baba Que muchos se burlan de eso Pero en realidad Yo le llamo baba verde Porque se ve como La baba verde Del caracol La baba del caracol Cuando va caminando Pero es energética Y eso también Lo vimos en una película Que se llama Mimsy Ah, de ahí lo sacaste No, Vix Que se ve energéticamente Como va Como el niño lo ve Como lo ve el niño Entonces cuando ves ese maestro Te dice Simplemente Dice Ahorita vas a hacer Que esto funcione En tres meses Simul Entonces ya empiezas A visualizar Otro tipo de cosas Lo que te puede acaparar Y acabar Son las circunstancias físicas Si tienes una enfermedad física Te atrofia también Esa parte Entonces por eso Hay que tener Mucho cuidado Ustedes por ejemplo Preguntan mucho ¿Cómo saber esto? ¿Cómo saber lo otro? La humanidad en general Está próxima a ver a sus maestros Pero en el momento Que no ven Es porque ya superaron Muchas situaciones internas Es que no puedes Caifitas Y con toda la familia NSK Es que están pendejos No nos podemos adelantar ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo va? Cuando llegue el momento Lo van a saber Además estás protegida Por ejemplo Todos aquí Están protegidos En ciertos aspectos ¿Por qué? Porque este Estamos Típico, ¿no? Típica oferta De la secta Para que te buenas Tú por estar aquí Estás protegido A ti no te va a pasar nada Todo aquí Mientras estés aquí Estás protegido Entonces con todo respeto Me imagino que Palomitas Ya no está protegido No, no Pues como crees Si se salió Antes de que empezara todo Se perdió De la rebanadota de pastel Simón Y de la protección ¿Cómo están pendejos? Y no solo nosotros Sino mucha gente Que está en contacto Con nosotros Es la red, ¿no? Es la red Entonces hay cosas Que aunque no las estés viendo Hay protección De parte de una De parte de otra O sea es Algo muy complicado De explicar Pero No vuelvo a tocar No, no Está bien No, está bien el tema Porque es bastante Complicado A nivel esotérico A nivel terrícola Lo que dijo Sarai Está bien Eso es la verdad Y el Sarai Llorando a la esquina De que nunca hace nada bien Dándose cachetes Nunca hago nada bien Nunca hago nada bien Pero a nivel esotérico Estamos hablando de cosas Y a mí me falta salir ¿No? Esto Pero la gente Lo que de cierta manera Nos conviene a nosotros Es que la gente No nos crea ¿Por qué? Porque este Pues es un programa de radio Para pasar el rato ¿No? No cobramos por eso Entre menos nos crean Más chance tenemos De agarrar lugar en la nave Nosotros no damos Conferencia por esto Es simplemente Dar cierta información Y el que la quiera tomar Que la tome Y el que no Pero este es un caso Muy Muy Difícil Y este Y si requieren De ciertas cosas Más elevadas Para poder controlarlo Como lo preguntaste tú Y eso es lo Lo grudo Dice Manuel de la Torre Buenas noches amigos Buenas noches Hola Manuel ¿Y qué pasa con los hijos No deseados? Es decir Cuando el anticonceptivo Falla El anticonceptivo falla O simplemente No se quiso tener A ese bebé Pero sin embargo Lo dejaron nacer Este Aquí es una evolución Del propio niño No de los papás Los papás pueden cambiar Y en el momento En que nace Puede cambiar su mentalidad A desearlo Ya cuando nació Como con Saday Pero hay muchas veces Que aún Deseándolo No lo quieren O hay muchas veces También que Que tengo un caso Cercano De una Perdón Un sobrino Que no lo quisieron Y el El rechazo Lo volvió Este Lo atrofió Lo atrofió mentalmente Y se dan cuenta Muchos niños Que no son deseados Tienen mucha inseguridad Obviamente Pero aquí La situación También Aquí aplica Entonces no es el Saday Porque si no Imagínate Si el Saday Le faltara Seguridad No se hubiera tomado Las fotos De sus chocolatitos Saday es fantástico Saday es material Para un musical De Broadway Aquí aplica Lo que dice Saday Un niño Que pueda pasar Por muchas circunstancias Negativas Su propia evolución Es la que lo va a sacar Y tenemos la carga De miles de vidas Atrás Ya ves mamá Te dije Soy fabulosísimo Fabulous Que ya nos dieron La información Pero la pregunta es Por ejemplo Nació trofiado Pero como mi amigo Mi amigo Te digo que se acordaba Que no era deseado Escuchaba desde el vientre Se acordaba De los pleitos De sus papás Pero era muy noble Porque él mismo Decidió serlo Desde adentro O sea Cuando la persona A pesar de sus problemas Supera muchas cosas Y ama los Volviendo El micrófono El micrófono El micrófono Está aquí Aquí Estamos viendo ahorita De José Estamos viendo La serie José A pesar de que Sus hermanos Lo vendieron Y todo Seguía pensando Para ayudarles Es que ya estaba evolucionado Era un contactado Sí Y de hecho Se ve ahí Sí, se ve que está recibiendo Y él nada más Así Pero Lo que voy a decir Aquí depende de la persona Qué tal ni evolucionada Es que Por ejemplo Si ese niño Con todas las debilidades Logra superar Y vivir una vida feliz Por él mismo Aunque no tenga dinero Aunque no tenga los juguetes Que nunca le dieron a nadie Todo eso Pero supera Se vuelve un hombre de bien Y ese va a estar equilibrado Porque tiene tanto La parte de experiencia negativa Como lo positivo Que está viendo en su vida Entonces hay un equilibrio Es lo que hablábamos al principio Porque tú puedes nacer un niño En este En Oropel Y todo Puede ser un cuate maldito O sea un cuate que no entiende nada Porque vivió todo Le dieron En cómo vive él En su casa Si Este Deja la ropa En su ambiente En su ambiente Deja la ropa tirada Si no saca la pasta Desde abajo Las personas que pasan Por esos problemas Son bien Este ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ordenados Este Los que superan No pasa eso Se hunden Y se vuelven deprimidos Y este Y amargositos Y pues ya sabes ¿No? Como Negativos A nivel de que Les da miedo todo Es que aquí depende De la persona en sí Cómo estés Evolutivamente Cómo naciste ¿Y de dónde veniste? ¿Qué tanta energía teniste? Veinte todo lo que implica eso Y ahora échale Que no sea deseado Y échale Lo que le enseñen En la sociedad Por eso es que Lo importante De lo que decía Sabay Es a qué se aplica Las personas Que a pesar de todo Llevan una vida buena Es porque ya eran guerreros Desde sus vidas pasadas Claro Sí Entonces Por eso todas las respuestas Aquí Hay mucha gente Tú puedes ver casos De gente que sufrió un montón Sí Y tú los ves Son personas de bien Ayudan a mucha gente Son los que más ayudan Más Más Quieren Más Exacto No todos Porque si ha habido No porque ahí están ustedes Son las muy negativas Pero la mayoría También son así ¿No? Así es Dice Bruno ¿Qué pasa cuando la mujer Se niega a tener una relación sexual? Solamente contestando Que ella puede vivir sin sexo ¿Está bien o está mal? No, está mal Que ella Pero Seis no puede hacer nada Te buscas a otra Sí Literalmente ¿Qué hará ahí? No, literalmente Literalmente porque quiere decir Este Aunque ella O sea, tú te agarras Y te buscas a otra Aunque no sea tu pareja Cotsmica Pus total Puede haber amor Pero este A menos de que esté evolucionado La persona Y pueda aceptar eso Si el amor existe Es que ahorita Este No sé si por ahí va a tu pregunta No ¿Quién preguntó? Yo no Sí Es que hoy en día Se está dando mucho No sé si en todos lados Yo lo he visto más en Estados Unidos Se está dando mucho Esta parte de la gente asexual De que de plano dicen No Yo decido Este Vivir mi vida sin Sin sexo Ah Pues este Evolutivamente puede ocasionar los problemas Evolutivamente No hace personas Personas incompletas Pero ustedes cuentan En su psicología Exacto Todas las personas asexuales Son exageradas Exacto Están reprimidas Están reprimidas Exageran demasiado La pederastía Simplemente Son de las que vienen Hablándote Hombres y mujeres Hola ¿Cómo están todos? Así Hablan muy fuerte Para que lo suenen los demás Pero pues así son ellos ¿No? Sí La mayoría de estas personas Son las que Las que quieren Terles en tu atención Normalmente dicen Que son asexuales Para que digan Oh ¿A poco eres asexual? Sí Este güey es igual Y que Oscar Mami Realmente Les gusta ser así O sea Parece que estamos Permitiendo a la gente Pero no O sea Lo que pasa es que es Algo importante Y que digan Sí al contrario Pero si quieren mi número Este Simón Un beso mujeres Jalo parejo José Luis dice ¿Puedo repetir el nombre De la película? Mimsi Con M Mimsi De hecho vamos Ahorita para terminar Vamos a Es de Howard Shore Y es el tema de Mimsi Ya vamos a terminar Mimsi Ya son las 12 Ya son las 12 ¿Qué día es hoy? Mimsi ¿Tú ves? No 10 días 10 días 10 días Ay felicidades Ay felicidades Ay felicidades Por eso veniste aquí Te gola atrás Te gola atrás Te gola atrás Te voy a pasar Te voy a ir Cállate Bueno Te voy a Casi ¿Qué está pasando? A ver Yo te explico Es que el pendejo este Llegó al programa Antes de que terminara Y estar ahí Cuando terminara Porque después de las 12 O sea El viernes Ya era el cumpleaños Del jotito Oscar Barrera dice Ya casi es hora chavos Que descansen Y provecho Gracias Que descansen bien Y que no te dejes De estos chamacos Mal horas Un abrazo todo Nos vemos el martes Gracias Gracias Y eso se lo dijo a Mariana Y la pendeja No le respondió nadita Mi consen Mi consentida Chiquis triquis Chiquis triquis Qué pedo Dicen Claro Buena lección cósmica Y para que vea Maestro Oscar Lamentablemente No tengo hijos Por la misma situación Difícil que hay No tengo los recursos Para traer un hijo Estoy consciente De que no quiero Traer una nueva vida Para que venga Solo a decepcionarse O sufrir O a dañar a nuestro planeta Hasta mejores momentos Y por ello Por supuesto Que he sido criticado Hoy en día La humanidad Ya no está para chistes Es decir Problemas Por algo El eclipse galáctico Será un hecho Marcelo Briseño Si yo ocupo Una chica Así que me entienda Que dibujo Y me gusta Todo esto Yo lo ocupo Así Eso que menciona Muestro Oscar Es como El pranayama Esa energía Se usa también Para purificar No te entendí Pero Ajá Y es cuando Dos se unen De una manera Más espiritual Exacto El pranayama Es el pranayama Pranayama Se llama Pranayama Pranayama Que es Pranayama Perdón Yo me metí En tu plática Dice Jan Pacal En el tiro Con un super buen programa Gracias por la lectura Guacho De nada Una lana Y luz de luna Saludos chicos Muchas gracias Por el programa De hoy Me dieron Muchísimas respuestas A una situación Energética Que estoy viviendo En este momento Y ni siquiera Tuve que preguntarles Y nos dice Tavo Francisco Si Drácula No puede verse En el espejo ¿Cómo va tan bien peinado? Y regresamos A las Carcajadas Vacías Pinches carcajadas De programa Dirigido y producido Por Enrique Segoviano ¿Qué? Adiós Que descansen Adiós Adiós Pues sí Ya 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 vamos a la chingada Caifitas Este Pues ¿Qué más? Pues muchachos Como pudieron haber escuchado Y como posiblemente Muchos de ustedes O algunos Hayan escuchado Durante el día jueves En el programa en vivo Este fue un programa De cabumerangs Mentadas de madre Eh El de Yo te hago Lo que tú me hagas Y si me la debes Me la pagas Pero muchachos Este programa Llega hasta aquí Porque Pues Miren La verdad Se notó Llegó el momento En que nos dejaron Sin palabras De tantas Pendejadas Que dijeron Y es que la verdad Era una tras otra Parecía bombardeo Que no mamen Y pues la verdad Ya nada más Nos daba risa Así que muchachos Eh De nuevamente Les quiero agradecer Su presencia Y su apoyo Y todos los comentarios Tan chingones Que nos ponen Y que pues Se unan a nosotros En Twitter A esto que es La familia Kotsmika De NSK Les recuerdo No están entrando A ninguna secta Solamente una familia Kotsmika Bastante jiribillosa Para mí Así es Kaifitas Y pues yo creo que Ya estoy hasta la madre De tanto Pinche Hablar 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 De sexo Y hablar De pendejadas Y pues Esto ha sido Todo Y pues Eh No creo que Almatron Continúa La flama De la jiribilla Sigue más fuerte Que nunca Oh Si Así que mis queridos amigos Nos escuchamos La próxima Si Pues ahí Ando en el Twitter Ando en los comentarios De repente Me tardo en contestar Pero siempre contesto Y pues trato De estar al pendiente Lo más posible Pero Por el día de hoy Es todo Espero que hayan Disfrutado este programa HiFest Oh Y ya 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 Nos vamos Hasta luego Eh Ya Ya No hay nada Que decir Ya